Okage. Comienza con tres aspas y desarrolla a Kusina 81. Tengo que salir a hacer algunas tareas por la tarde, que pueden llevarme una hora aproximadamente. ¿Puedes esperarme en casa? Sí, sí. Kusina asintió obedientemente, pero no le preguntó a Liu Yun que iba a hacer. La comida que cocinaste es tan deliciosa, me siento tan lleno, quedan tantos platos, pero es una lástima que no pueda comerlos todos. Kusina se tocó su vientre redondo con una mirada satisfecha en su rostro. Mientras te guste, al ver su postura perezosa y cómoda, Liu Yun no pudo evitar reír. Al ver al hermano Liu Yun a punto de limpiar los platos, Kusina se levantó apresuradamente y se apresuró a ayudar. Déjame ir, déjame limpiar, ve y descansa. Liu Yun no pudo resistirse a ella, por lo que tuvo que dejarla limpiar la mesa del comedor. Liu Yun estaba sentada en la sala de estar, mirando a la chica pelirroja que vestía un delantal y lavaba los platos con cuidado, y no pudo evitar sentir un sentimiento extremadamente cómodo y feliz en su corazón. Esto cuenta como vivir junto con Kusina. Mientras pensaba en esta pregunta, Liu Yun se rió inconscientemente. ¿Por qué te ríes sin motivo? Kusina giró la cabeza y preguntó con una sonrisa curiosa. No, nada, me voy ahora. Si estás muy aburrida esperando o tienes sueño, puedes ir a mi habitación y tomar una siesta. Liu Yun tomó su bolsa ninja y se preparó para salir. ¿Vas a salir ahora? Vuelve temprano. Kusina advirtió mientras limpiaba la taza con un trapo. Al escuchar esto, el corazón de Liu Yun tembló visiblemente. Si no tuviera miedo de asustar a Tomate Pequeño, realmente quería correr hacia ella en ese momento, abrazarla y besarla fuerte. Indefensa, la niña aún no se ha desarrollado completamente, por lo que Liu Yun solo puede obligarse a calmarse. Veo. Después de decir estas palabras, Liu Yun salió directamente de la casa. Mirando su espalda, Kusina inconscientemente sonrió dulcemente. Este tipo de vida es exactamente lo que ella anhela. Por un momento, asumió el papel de esposa. Aunque esa sensación era vergonzosa, pero realmente era maravillosa. Tan pronto como Liu Yun salió de la casa, inmediatamente descubrió al espía de Uchiha que se alojaba cerca de su casa. Él fingió estar despreocupado, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y deambuló tranquilamente por la calle. Pronto, cada vez más personas lo seguían. Al ver que el momento era casi el adecuado, Liu Yun caminó directamente hacia un páramo apartado. No mucho después, varios genen Uchiha lo bloquearon en el círculo. Uchiha Liu Yun, es hora de ajustar cuentas entre nosotros. Uchiha Kazubiko parecía emocionado, incapaz de contener el éxtasis en su corazón y habló primero. En su opinión, el pequeño cabrón está jodido hoy. ¿No es ese tipo Uchiha Fugaku el que está aquí? ¿Por qué hay solo unos pocos de ustedes? Liu Yun frunció el ceño y preguntó. ¿Necesitas que Fugaku Kun se ocupe de ti, un estudiante de primaria que no se ha graduado de la escuela ninja? Tengo curiosidad. Deberías saber que te estamos siguiendo, ¿verdad? ¿Nos trajiste aquí a propósito? Uchiha Aoki parecía confundido. Aunque este hombre es muy arrogante, muchos genen graduados del clan reconocen su fuerza. Algunos incluso dicen que tiene una fuerza comparable a la de Chinin. Uchiha Aoki sintió que Liu Yun debería saber que alguien lo estaba siguiendo, pero actuó con calma y los condujo deliberadamente a un lugar apartado. ¿Tienes mucha confianza en tu propia fuerza y confianza? ¿O hay trampas o emboscadas? ¿O hay ayudantes o algo así? Por supuesto que los traje aquí a propósito, y no tienen por qué buscar por ahí. Para lidiar con ustedes, simples bastardos, no necesito ayuda ni ninguna estrategia en absoluto. La expresión de Liu Yun era indiferente, como si estuviera exponiendo los hechos. Sigues siendo tan arrogante. Para decirte la verdad, quería tratar contigo durante la cena del clan, el rostro de Uchiha Aoki estaba sombrío. Aunque solo había siete genen que vinieron a rodear a Liu Yun hoy, si los juntaban, sería fácil para ellos derrotar al Chinin promedio. Liu Yun todavía se atreve a mostrarse tan arrogante frente a ellos. En opinión de Uchiha Aoki, esto es una imprudencia típica. ¿Esto es realmente durante la reunión del clan? ¿Nadie se atreve a tocarlo? Finge, sigue fingiendo, hoy tú y el abuelo Ia nos demostrarán lo poderoso que es el Sharingan. Uchiha Kazuhiko dijo y mostró su Magatama Sharingan. ¿Lo viste? Ante mis ojos, no eres nada. El clan Uchiha valora la sangre pura. ¿Un mestizo como tú? Antes de que Uchiha y Ian terminaran de hablar, Liu Yun se movió directamente. Su velocidad era tan rápida que ni siquiera los siete tuvieron tiempo de reaccionar. Tan rápido. Uchiha Kazuhiko observó impotente como Liu Yun se acercaba a una velocidad extremadamente rápida, tan rápido que lo hizo sentir asustado y asfixiado. Su Sharingan apenas pudo capturar la figura de Liu Yun, pero antes de que pudiera reaccionar, un puño del tamaño de un saco de arena lo golpeó en la boca. La poderosa fuerza hizo volar todo su cuerpo. A. Uchiha Kazuhiko, que estaba en el aire, solo tuvo tiempo de soltar un grito de dolor. Dientes blancos mezclados con sangre roja salieron inmediatamente de su boca, y Uchiha Kazuhiko puso los ojos en blanco inconscientemente. Un golpe, Koa Uchiha Kazuhiko. Pequeño bastardo que no sabe aprender bien, ya quería burlarme de ti durante la reunión del clan. ¿Cómo te atreves a aparecer frente a mí hoy y burlarte de mí? Liu Yun se burló. Este pedazo de mierda solo se abrió con la ayuda de su clon de sombra Sharingan. Liu Yun todavía estaba preocupado por ese asunto y había estado infeliz con él durante mucho tiempo. Ahora que este tipo se atrevió a llamarlo imbécil otra vez, Liu Yun inmediatamente decidió operarlo primero. Quería que este pequeño mocoso supiera que incluso si habría el llamado Sharingan, seguía siendo solo un pequeño pez misceláneo que podía morir en cualquier momento. Al ver a Uchiha Kazuhiko morir instantáneamente y quedar noqueado en un abrir y cerrar de ojos, los seis Uchiha restantes respiraron profundamente inconscientemente. Sin embargo, después de convertirse en ninjas, su mentalidad fue madurando gradualmente. Solo se sorprendieron por un momento y luego lanzaron un feroz contraataque. Múltiples shurikens y kunais fueron disparados hacia la posición de Liu Yun. Liu Yun no se atrevió a ser descuidado. Hizo varias volteretas hacia atrás y luego saltó, esquivando con éxito la primera ola de ataques. Pero estos Uchiha no son estudiantes de primaria ni genin que acaban de graduarse. Todos han visto sangre y no habrá ambigüedad en actuar en este momento. Mientras nadie muera, ¿qué importa si Liu Yun ve sangre? Si algo sale mal, el señor Fuyue naturalmente se ocupará de ellos. Al ver a Liu Yun en el aire, el Uchiha de mirada aguda inmediatamente arrojó el arma oculta en su mano. Liu Yun tomó su bolsa ninja y trató de sacar un kunai para resistirse, pero el atacante tenía una precisión extrema y su velocidad era extremadamente rápida. En su prisa, no tuvo tiempo de resistirse y los tres shurikens se clavaron con éxito en su cuerpo. Al ver el cuerpo de Liu Yun golpeado por varios shurikens, varios genin inmediatamente mostraron alegría. Pero antes de que pudieran ser felices por un largo tiempo, escucharon un sonido amortiguado y la figura de Liu Yun se convirtió en una pila de madera. Es una técnica sustitutiva. Ninguno de los seis esperaba que Liu Yun, un estudiante de primaria que aún no se había graduado, pudiera usar la técnica sustitutiva con tanta habilidad. Solo con sus habilidades, sería fácil graduarse de la escuela ninja. Cuidado. Está ahí. Alguien descubrió el rastro de Liu Yun y le advirtió de inmediato, pero la velocidad de Liu Yun era demasiado rápida. Tan pronto como señaló la dirección, la figura de la otra parte desapareció de inmediato. ¡Buuu! De repente, se escuchó el sonido de un arma afilada que atravesó el aire en algún lugar de la hierba. Los tres primeros y los tres últimos shurikens volaron uno tras otro, y la trayectoria del ataque se dirigió hacia los tres Uchiha Genin casi al mismo tiempo. Frente a las armas ocultas que volaban, dos personas decidieron deliberadamente resistirlas de frente, mientras que una persona decidió escapar. ¡Dim! 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 Los seis shurikens chocaron entre sí antes de ser bloqueados o esquivados. La ruta de ataque original se interrumpió instantáneamente. Los caóticos shurikens los sorprendieron a los tres al mismo tiempo. Al momento siguiente, de repente se oyeron gritos y un shuriken penetró con éxito el hombro de un Genin. El Genin que quedó en segundo lugar fue el que decidió evitar el shuriken. Fue apuñalado en el brazo izquierdo por la extraña e impredecible arma afilada. El tercer lugar, Genin, confió en su vista rápida y sus manos rápidas para usar con éxito un kunai para derribar dos shurikens entrantes, dejándolo ileso. Estilo fuego jutsu de fuego del sabio Fénix. Uchiha Aoki activó directamente el ninjutsu, y bolas de fuego impactaron la hierba donde estaba Liu y una gran velocidad. En un instante, la hierba se encendió por completo y se escuchó un grito estridente. Al escuchar este grito, todos pensaron que el ninjutsu de Uchiha Aoki había tenido éxito y varias personas se apresuraron hacia la hierba. Pero antes de que estuvieran completamente cerca, oyeron una voz fría que venía del otro lado del fuego. Estilo fuego jutsu de fuego del sabio Fénix. Las bolas de fuego fueron escúpidas de la boca de Liu yun una tras otra, y luego golpearon a las cuatro personas cercanas a velocidades extremadamente rápidas. Las bolas de fuego que escupe son grandes y calientes, y son tres veces más poderosas que las bolas de fuego de Uchiha Aoki. Incluso la velocidad de lanzamiento es más rápida que la del oponente. Esto refleja plenamente su capacidad de hablar. Los cuatro Uchiha que se dirigieron hacia ellos, uno de los élites, Genin, usó la técnica sustituta para esquivar el momento en que fueron golpeados. Uno de ellos fue golpeado por una bola de fuego en su brazo, lo que lo asustó tanto que rápidamente aplaudió y trató de apagarla. Hubo otro que tuvo peor suerte. Le rociaron la cara con agua y todo su cuerpo ardió. El último estaba más lejos y evitó con éxito varias bolas de fuego con algunos giros y saltos. ¡Ah! ¡Ayuda! El Genin encendido dejó escapar un grito estridente y sus compañeros más cercanos se apresuraron a ayudarlo a apagar el fuego. Este tipo de primeros auxilios no se deben tomar a la ligera. Si no se tiene cuidado, se puede sufrir quemaduras. Liu Yun no impidió que otros lo rescataran, sino que apareció frente a Uchiha Aoki. ¡Qué rápido! La repentina aparición de la figura lo sobresaltó, pero como dueño del Magatama Sharingan, pudo discernir un poco la figura de Liu Yun y lanzó un cierto grado de contraataque. Uchiha Aoki le dio un puñetazo en la cara. La vista y la reacción de Liu Yun eran mucho mejores que las del oponente. Simplemente giró la cabeza ligeramente y evitó el puñetazo con éxito. Aprovechando la inercia del cuerpo del oponente, Liu Yun ejerció fuerza con ambos pies, levantó su rodilla derecha con fuerza y empujó su rodilla con fuerza contra el abdomen de Uchiha Aoki. Una fuerza terrible actuó sobre el cuerpo de Uchiha Aoki. Solo escuchó un sonido de wow, abrió la boca y vomitó toda la comida que había comido en el almuerzo, y luego todo su cuerpo se desplomó directamente en el suelo, agarrándose el abdomen con dolor en su rostro. Liu Yun no le prestó mucha atención a Uchiha Aoki. Solo vio que sus ojos escaneaban de un lado a otro la hierba hasta que encontró una anomalía. Desapareció en el lugar y luego se arrojó a la hierba a una velocidad extremadamente rápida. Al momento siguiente, una figura fue expulsada de la hierba. ¿Cómo se atreven ustedes, unos bastardos como ustedes, a venir a bloquearme sin importar la vida o la muerte? Liu Yun salió de la hierba y se quitó las briznas de hierba que se le pegaban al cuerpo. Miró al genin herido con desprecio. ¿Quieres causarme problemas? Entonces pídale a Fugaku, el nieto tortuga, que venga en persona. Mientras Liu Yun decía esto, caminó hacia Uchiha Kazubiko y luego pisó su pantorrilla. Ah. Uchiha Kazubiko, que originalmente estaba en coma, de repente se despertó. Los tres genin Uchiha levemente heridos vieron que Liu Yun era demasiado fuerte e incapaz de derrotarlos, por lo que inmediatamente llevaron a sus compañeros heridos a su lado y evacuaron apresuradamente. Sálvame. No me dejes, sálvame. Uchiha Kazubiko estaba casi muerto de miedo en ese momento, y Liu Yun parecía no dejarlo oír tan fácilmente. Espera, vamos a buscar a alguien que te rescate ahora mismo, gritó la figura que corría al frente. Debido a que Uchiha Kazubiko fue pisoteado por Liu Yun, esas personas vieron que no podían llevárselo, por lo que no tuvieron más opción que abandonarlo. Pronto sólo quedaron dos figuras en este páramo. Bastardos desleales. Al mirar las espaldas de varias personas que huían, el rostro de Uchiha Kazubiko estaba lleno de dolor y enojo, y de inmediato se desesperó. Liu Yun agarró el cabello de Uchiha Kazubiko, con una sonrisa feroz en su rostro. ¿Realmente no soy nada ante tus ojos? Liu, Liu Yun Kun, todos son, todo malentendidos. Uchiha Kazubiko explicó con una sonrisa forzada, con evidente miedo en sus ojos. ¿Malentendido? ¿No eres tú quien lo regañó más y más fuerte ahora? ¿Cómo podría ser un malentendido? Liu Yun puso su rostro frente a él, fingiendo estar confundida. No, ese no es el caso. Fue ese tipo Fugaku quien me pidió que viniera aquí a buscarte. Sí, ¿es toda esa perra? Con una sonrisa en su rostro, Uchiha Kazubiko intentó culpar a Uchiha Fugaku. Hermano Liu Yun, es mi culpa por ser miope. Tienes mucha sabiduría, sólo trátame como un pedo, nunca volveré a ser tu enemigo. Uchiha y Iko se inclinaron repetidamente, mostrando una actitud muy humilde al admitir sus errores. Para evitar una fuerte paliza, ni siquiera quiso mostrar la cara. Hermano Liu Yun, ¿no me llamaste bastardo hace un momento? Me llamaron hermano bastardo durante la reunión del clan. ¿Cómo es que ahora soy tu hermano? Liu Yun sonrió ferozmente y la fuerza en sus manos aumentó gradualmente. La cabeza de erizo de Uchiha Kazubiko estaba presionada contra el suelo con una mano. Mientras continuaba ejerciendo fuerza, la cara de Uchiha Kazubiko tocó el suelo, y lo empujó al suelo y lo frotó con fuerza. Ah, me duele, me duele, me equivoqué. Abuelo Liu Yun. Uchiha Kazubiko estaba tan dolorido que lloró por su padre y su madre y pidió misericordia. Ahora, muestra tu par de sharingans, Liu Yun agarró su cabello nuevamente y dijo con una sonrisa. Uu, abuelo Liu Yun, realmente me equivoqué. Por favor, perdóname. Gritaron Uchiha y Ian con la nariz mocosa. Quebrar. Liu Yun levantó la mano y le dio dos puños fuertes y claras. Brillarás si te lo ordenan. ¿De dónde salen todas esas tonterías? Si te dicen que destaques, destacarás. ¿De dónde salen todas esas tonterías? Tú, ¿por qué quieres que brille intensamente? Uchiha Kazubiko, quien recibió dos fuertes golpes en la palma y el dorso de la mano, tenía miedo y lágrimas en los ojos en ese momento. Sin decirle una palabra, Liu Yun abrió nuevamente su arco de izquierda de derecha y le dio dos fuertes bocetadas. Si presionas más a la orai, le arrancarás los ojos a la oxe. Liu Yun lo agarró del cabello y lo amenazó con fiereza. ¡Woooro, no, no pelees más, realmente estaba equivocado, abuelo Liu Yun! Uchiha Kazubiko confesó su error y lloró amargamente, pero debido a las crueles amenazas de Liu Yun, finalmente activó el par de Magatama Sharingan. Al ver que la otra parte había abierto los ojos, Liu Yun aprovechó la oportunidad para agarrar un puñado de polvo del suelo y luego rápidamente se lo arrojó a los ojos. ¡Ah! En el momento en que la arena y el polvo invadieron sus ojos, Uchiha Kazubiko inmediatamente se cubrió los ojos y dejó escapar un grito. Pero antes de que pudiera gritar unas cuantas veces más, Liu Yun repitió su viejo truco nuevamente, desenterrando un puñado de tierra del suelo y arrojándolo directamente a su boca. ¡Deja que te luzcas delante del abuelo! Si vuelves a molestarme, el abuelo te dará una paliza la próxima vez. Y no solo te lo darán a palos, sino que además el abuelo te dejará comerlo. Liu Yun había querido arrojarse arena a los ojos ya durante la reunión del clan, pero ahora se sintió aliviado de su mal aliento y se sintió física y mentalmente. Sal de aquí rápido, no dejes que el abuelo Liu Yun te vuelva a ver. Después de levantarse y palmearse las palmas sucias, Liu Yun le dio dos patadas en el trasero y luego le hizo un gesto para que saliera. Uchiha Kazuhiko estaba llorando, tosiendo y sollozando de nuevo. En ese momento, lo único que quería era escapar de ese lugar rápidamente y luego buscar agua para lavarse los ojos y enjuagarse la boca. Al ver su apariencia tambaleante y avergonzada, Liu Yun no pudo evitar reír. Esta perra no debería atreverse a molestarlo otra vez en el futuro. Después de cuidar de varios Genen Uchiha, Liu Yun regresó a casa felizmente tarareando una cancioncilla. ¿Ya estoy de vuelta? Liu Yun sonrió y abrió la puerta de su casa, pero la escena que vio hizo que su sonrisa se congelara gradualmente. ¿Qué chica te escribió esta carta? Cusina, que estaba sentada en el sofá de la sala de estar, levantó la carta en su mano, sus mejillas se hincharon y sus grandes ojos lo miraron con frialdad. Ya sea la hermosa letra de la carta, la leve fragancia que deja o la profunda preocupación revelada entre líneas. Todas las señales indican que esta carta fue escrita por una niña, y Cusina está segura de que probablemente sea una niña muy gentil. Lo más importante es que Liu Yun guardó esta carta en el escritorio de su habitación, y parecía que la leía con frecuencia. Ah, en realidad no sé quién me escribió esta carta, Liu Yun se rascó la cabeza y explicó con una sonrisa. ¿Me estás engañando? Creo que simplemente no quieres decirlo. Cusina parecía agraviada y sus ojos comenzaron a ponerse ligeramente rojos. Ah, realmente no sé quién me la escribió. No hay firma dentro ni fuera de la carta. Incluso me pregunto quién sería tan amable de escribirme para recordarme que tenga cuidado con Fugaku. Mi madre recogió esta carta en la puerta de mi casa. Si no la crees, puedes preguntarle a ella para ver si mentí. Liu Yun dijo mientras se sentaba al lado de Xia Automato. ¿Real? Cusina levantó una ceja con incredulidad. En serio, solía recibir cartas de amor de chicas en la escuela, ¿cuándo me viste ocultándotelo? Cuando no lo entregué por mi propia iniciativa, o lo que me delante de ti. Desde que Kunai arriesgó su vida por Cusina la última vez, la popularidad de Liu Yun entre las mujeres ha aumentado. Aunque a menudo se queda con Cusina, todavía hay muchas chicas que le han escrito cartas de amor en secreto. Cusina sabía todas estas cosas, y cuando escuchó a Liu Yun decir esto, inmediatamente lo creyó. El hermoso Uchiha de cabello largo y sedoso es muy popular entre las chicas de la escuela. Esto es algo que Cusina no puede detener incluso si lo desea. Tenía un poco de miedo de que las chicas guapas de la escuela le robaran a su preciado niño. A veces ni siquiera entendía por qué Liu Yun se enamoró de ella, que tenía un temperamento irascible y muchos problemas menores. Entonces, entonces por qué aún guardas esta carta, Cusina hizo pucheros, algo disgustada. Esta no es una carta de amor, ¿por qué debería tirarla o quemarla inmediatamente? Además, ni siquiera sé quién es la persona que me escribió para recordármelo, ¿por qué no investigo un poco? Liu Yun puso los ojos en blanco. Bueno, ¿has descubierto quién es el buen samaritano? Además, ¿qué está pasando entre tú y ese tipo llamado Fugaku? ¿Esa persona va a ser mala para ti? Preguntó Cusina con preocupación. Liu Yun se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto. Esta carta debía haber venido de una chica del clan Uchiha, pero él no sabía quién era. Había pensado en Uchiha Mikoto, pero esa chica tenía una buena relación con Uchiha Fugaku y no tenía mucha interacción con él. Parecía poco probable, que ella traicionara a Uchiha Fugaku y le avisara en privado. Hay muchas chicas de su edad en el clan Uchiha, pero él no sabe quiénes son. Esa noche, dejó una profunda impresión en las chicas. Era un chico guapo, pretencioso y valiente, dominante. ¿Quién no lo admiraría? ¿Es normal que una chica le dé aviso? No lo sé. En cuanto a Fugaku, es solo un pequeño mocoso que no tiene de qué preocuparse. Liu Yun se estiró mientras hablaba y quiso tomar con una mano al pequeño tomate que estaba a su lado, pero cuando la vio girar la cabeza, perdió el coraje por un momento y solo pudo ponerlo en el respaldo del sofá. ¿De verdad está bien? ¿Puedo ayudarte si tienes problemas? Cusina lo miró y habló con seriedad. No es un problema. ¿No sabes cuál es mi fuerza? La persona que escribió la carta simplemente no conoce mi fuerza, por eso cree que este Fugaku puede amenazarme y hacerme tener cuidado. Liu Yun sonrió impotente. Cusina tenía razón. Liu Yun era muy poderosa y, con los tres Magatama Sharingan, era poco probable que hubiera problemas. Además, este tipo suele ser demasiado discreto. Los demás no conocen su fuerza, por lo que es razonable recordarle que tenga cuidado. Por alguna razón, siempre siento que el aroma de orquídea de la carta me resulta muy familiar. Me parece haberlo olido en alguna parte. Cusina susurró, oliendo la carta nuevamente mientras hablaba. Este pequeño zorro coqueto debe haber rociado perfume sobre la carta, de lo contrario el aroma no habría permanecido durante tanto tiempo. Cusina sintió que la otra parte era demasiado intrigante. «¿Qué? ¿Huele bien? No puedo dejar de olerlo», dijo Liu Yun con una sonrisa. «Está bien, simplemente me resulta familiar. ¿Me parece haberlo olido antes? ¿Por qué?» Cusina exclamó antes de poder terminar sus palabras, y todo su cuerpo fue abrazado por Liu Yun. Liu Yun acercó lentamente su rostro sonriente frente a ella y luego le susurró suavemente al oído. «¿Creo que tú, eres mucho más fragante que Shin?» Después de decir esto, ¿no se olvidó de respirar profundamente la fragancia corporal femenina en los hombros y el cuello de Cusina? Los ojos de Cusina se abrieron y todo su lindo rostro se puso rojo y caliente a una velocidad visible a simple vista. Tarde. Hogar. Liu Yun se cubrió las mejillas ligeramente rojas y escuchó atentamente la explicación del maestro Hong Mao sobre las técnicas de sellado. Acababa de recibir una fuerte bofetada del profesor pelirrojo por ser un gamberro. Cusina podía permitirle abrazarlo, incluso permitirle olerlo, pero Liu Yun todavía se atrevía a besar su cuello sin saber si estaba vivo, entonces realmente no podía tolerarlo más. Pruébalo y verás si puedes usar chakra para materializar técnicas de sellado. Después de que Cusina explicó los métodos y técnicas claramente, estaba listo para dejar que Liu Yun lo probara en un pergamino con sello en blanco. Voy a tratar de... Liu Yun asintió e inmediatamente cubrió el pergamino en blanco con sus manos. Cierra los ojos, concéntrate, primero imagina las técnicas de sellado en tu mente, y luego controla el chakra a través de tus pensamientos mentales para hacerlo cambiar, y luego libéralo. Cusina lo guió pacientemente y le explicó cada paso en detalle. De hecho, no es tan fácil aprender las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Algunos problemas incluso involucran la naturaleza del chakra, y la propia Cusina no puede comprenderlo del todo. La abuela Uzumaki le dijo una vez que ciertas técnicas de sellado de remolinos sólo pueden ser utilizadas por su familia. El requisito previo para dominar esas técnicas de sellado es tener un fuerte atributo yang en el chakra. El clan Uzumaki nace con un chakra de atributo yang mayor o menor. Sólo al despertar un cierto grado de poder del estilo yang pueden aprender las técnicas avanzadas de sellado Uzumaki. Si una persona no tiene este atributo del chakra, entonces no importa cuánto se esfuerce por estudiar o cuánto le enseñan los demás, es posible que no gane mucho. Cusina ignoró esto. Creía que las técnicas de sellado no serían suficientes para derrotar a Liu Yun, por lo que no os molestó en recordárselo, sino que comenzó a enseñarle directamente algunas habilidades básicas. Después de unos minutos. Una serie de extrañas fuentes aparecieron bajo la palma de la mano de Liu Yun. Al ver esta escena, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Cusina. Lo lograste en un solo intento. Liu Yun, eres realmente increíble. Cusina no pudo evitar hablar emocionada. Le tomó varias horas lograr que las técnicas de sellado salieran a la luz, e incluso fue elogiada como un genio por la abuela Mito, pero no esperaba que Liu Yun lo hiciera en sólo unos minutos. Su chico del tesoro realmente no está construido. Cuando la voz de Cusina cayó, el estilo de técnicas de sellado pareció cobrar vida, retorciéndose de izquierda de derecha unas cuantas veces y luego se retrajo parcialmente. «¡Oye, oye, oye, guárdalo, guárdalo, no dejes que se encoja de nuevo dentro del cuerpo!» Cusina exclamó y rápidamente recordó. Pero no había problema si no decía eso. Tan pronto como abrió la boca, las técnicas de sellado se redujeron más rápido hasta que finalmente desaparecieron por completo. Liu Yun abrió los ojos y la miró fijamente. «¿No seas tan fanfarrona?» «¡Ah, lo siento, lo siento!» Sabía que había afectado a su hermano menor Liu Yun, por lo que Cusina se disculpó rápidamente con una sonrisa. Extendió su mano para extender completamente el pergaminó del sello en el suelo y luego le indicó a Liu Yun que continuara. «Extiende el estilo de técnicas de sellado de principio a fin y finalmente desconectalo para finalizarlo. Habrás dominado por completo el conocimiento de técnicas de sellado discutido hoy». Liu Yun asintió levemente, pero en realidad no le resultó difícil. Tiene una pequeña parte del linaje del clan Shenhu, y en realidad tiene el poder del estilo Yang. Las técnicas de sellado en sus manos son más flexibles que cuando Cusina se materializó por primera vez, como si realmente estuvieran vivas. Mientras Liu Yun se concentraba en aprender sus habilidades en casa, un grito enojado vino desde dentro de la tribu Uchiha. «¡Basura, siete genen no pueden vencer a un niño de escuela primaria, ¿para qué te necesito, basura?» Uchiha Fugaku miró a las personas frente a él con ojos rojos, luciendo un poco enojado. «¡Uuuhuhu, hermano Fugaku, tienes que tomar la decisión por mí! Esa bestia no puede despertar el Sharingan por sí sola! Me arroja arena a los ojos por celos! «¡Hermano Fugaku, mírame a los ojos!» Los ojos de Uchiha Kazuiko estaban rojos e hinchados en ese momento, le habían caído varios dientes, sus palabras eran entrecortadas y se veía extremadamente miserable. Al ver que su leal hermano se comportaba de esa manera, Uchiha Fugaku perdió el ánimo de seguir culpándolo por un momento. se frotó las cejas y luego ordenó a alguien que trajera una pequeña botella de buenas gotas para los ojos te graduaste hace poco y no eres lo suficientemente fuerte te dije que no fueras antes que dejaras ir a oki y a los demás pero tú tienes que ir y unirte a la diversión uchi a fugaku se quejó impotente y luego le dio a las gotas para los ojos que tenía en la mano a uchi a kazuiko toma una gota para tus ojos gracias fugaku ni uoro uchi a kazuiko se conmovió hasta las lágrimas yo también quiero ayudar al hermano fugaku ya me abandonaron antes esa bestia no sólo me torturó sino que también dijo muchas cosas malas sobre ti te llamó nieto te llamó cobarde sin semilla dijo que no te atreviste a enfrentarlo tú mismo sólo fingiste ser poderoso en nombre del gran anciano y sólo fuiste un cobarde uchi a kazuiko activó su modo de escape de boca que se centró principalmente en avivar las llamas e inventar cosas al azar las venas de uchi a fugaku estallaron cuando lo escuchó y su valor de odio se llenó directamente me elogé tanto que comencé a regañarlo a pesar de que me dieron varias bocetadas pero adivina qué entonces esa bestia en realidad dijo que yo hablaba duro así que simplemente metió barro amarillo en mi boca uu uu hermano fugaku mira uchi a kazuiko abrió la boca mientras hablaba y uchi a fugaku pudo ver claramente la suciedad residual entre sus dientes combinado con las claras marcas de bocetadas en la cara de uchi a kazuiko uchi a fugaku estuvo convencido de lo que dijo por un tiempo no esperaba que este hermano menor tan incompetente se atreviera a ser tan duro con él al pensar en esto no pudo evitar sentirse conmovido y luego tomó la iniciativa de extender sus brazos y alrededor del cuello de uchi a kazuiko buen hermano te prometo que te vengaré pronto si ese cabrón te saca algunos dientes le sacaré todos los suyos si ese cabrón te da de comer barro amarillo lo alimentaré directamente más tarde mierda el rostro de uchi a fugaku estaba lleno de seriedad y seriedad uu gracias fugaku eres mi hermano mayor uchi a kazuiko se secó las lágrimas y pareció conmovido hermano cuando llegue el momento le daré de comer a ese cabrón ese tipo ni siquiera merece comer comida seca resulta que últimamente he estado un poco distraído cuando uchi a kazuiko dijo esto tenía una sonrisa pervertida en su rostro ejem puedes resolverlo entonces uchi a fugaku fingió estar serio y tosió dos veces aunque sentía que este hermano menor era repugnante sus palabras y acciones eran muy vulgares y era muy desvergonzado pero la ventaja era que era leal con él y tenía un padre fuerte y bueno por lo que uchi a fugaku sólo podía taparse la nariz seamos tolerantes tres grandes tierras sagradas inmortales monte minboku en un enorme palacio situado en la cima del monte minboku un feo sapo gigante y viejo yacía en el trono y dormía profundamente en ese momento el viejo sapo estaba soñando este sueño era a la vez un sueño profético y una terrible pesadilla soñó que se habían producido cambios terribles en el mundo ninja el mundo ninja no parecía seguir la trayectoria que había soñado en el pasado un humano apareció de la nada y lo cambió todo era un hombre con ojos aterradores y sus ojos cambiaban constantemente lo que hizo que el viejo sapo en el sueño pareciera confundido este sueño premonitorio era muy extraño y fragmentado no se podía ver claramente el rostro de la persona que desencadenó la revolución en el mundo ninja porque el cuerpo de la persona estaba tan ensoñado que no se podía ver con claridad pero algunas de las escenas aterradoras del sueño así como los ojos de la otra persona parecían particularmente claros y profundos incluso se vio a sí mismo en el sueño así como parte del futuro del monte minboku tiene la intención de quedarse en el nodo de sueños del monte minboku por un tiempo porque quiere saber cómo será el destino del monte minboku cuando esa persona llegue al monte minboku los sueños del viejo sapo a veces tienen dos resultados diferentes al mismo tiempo como cuando predijo al salvador del mundo ninja uno es el resultado de la destrucción del mundo ninja con uzumaki nagato como salvador y el otro es el resultado de la paz del mundo ninja con uzumaki naruto como salvador ambos resultados se derivan de jiraiya el maestro salvador en cuanto al nodo de sueño actual sobre el monte minboku resulta que hay dos fragmentos completamente diferentes en una escena la tierra santa se derrumbó y la tierra se desgarró se podían ver cadáveres por todas partes en el mar de sangre todo el monte minboku era como un purgatorio en la tierra esta escena hizo temblar al viejo sapo como si estuviera en el dúo décimo mes lunar de invierno otro fragmento muestra que la montaña de las hadas sigue siendo la misma pero hay muchas figuras extrañas en la tranquila y pacífica tierra sagrada algunos humanos parecen haberse establecido aquí compartiendo este maravilloso mundo natural lleno de energía con el monte minboku el primer resultado de los dos fragmentos es por supuesto extremadamente malo que es lo que octo had intentará evitar en el futuro y el segundo resultado no se considera bueno en su opinión compartir la tierra sagrada de la montaña inmortal con los humanos esto era algo que se negaba a hacer incluso cuando el sabio de los seis caminos estaba vivo a sus ojos el clan de los sapos es el amo del monte minboku cómo puede permitir que otros ronquen junto a la cama la existencia que puede traer dos resultados al monte minboku es la misma persona de esto podemos inferir aproximadamente una conclusión eso es destrucción y rendición enemigo de esa persona el primer resultado de destrucción se manifestará incluso si un grupo de inmortales viene a ayudarlos a montar minboku para luchar contra el enemigo será inútil al rendirse a los pies de ese hombre el territorio del monte minboku inevitablemente se dividirá parece que no tengo elección el viejo sapo suspiró con cara triste al salir del nodo onírico del monte minboku old toad pronto fue testigo de la destrucción de los ninjas los revolucionarios enterraron una era entera con el poder de una persona a medida que pasa la línea temporal la figura del hombre se va volviendo cada vez más onírica irreal el viejo sapo se frotó los ojos vigorosamente intentando con todas sus fuerzas ver más del futuro desafortunadamente los fragmentos se fragmentan cada vez más a medida que avanzan y se vuelven cada vez más difíciles de entender vio un árbol divino tan alto como el cielo y también vio un gigante con armadura negra tan alto como el cielo al final del sueño nadie sabe cuánto tiempo ha pasado el mundo circundante ha perdido su color original pero la figura del primero al último todavía existe en el mundo parece ser la encarnación eterna este hombre siguió caminando hacia adelante sin detenerse gamamaru miró fijamente sus grandes ojos rojos y soportó un fuerte agotamiento mental para ver con claridad la dirección final de la otra persona justo cuando estaba mirando fijamente la espalda alta con todas sus fuerzas de repente vio que el hombre se detenía de repente la sombra del sueño rápidamente se estaba convirtiendo en realidad pero el ser más poderoso que nunca pudo ver su verdadera apariencia giró lentamente la cabeza y echó un vistazo a su ubicación esa mirada hizo que a mamaru se le erizara el cuero cabelludo la otra parte sí que le mostró un atisbo de su rostro pero a él ya no le importaba recordarlo cuando esa mirada se dirigió hacia él gamamaru instantáneamente sintió un dolor agudo en sus ojos y todo el espacio del sueño inmediatamente comenzó a distorsionarse y romperse a tomaru que estaba durmiendo profundamente en el salón principal de repente dejó escapar un grito estridente y dos lágrimas rojas de sangre fluyeron de sus ojos qué pasó un grupo de sapos que estaban afuera oyó los gritos y rápidamente irrumpió en el salón el más rápido era un sapo viejo delgado y de piel verde señor mío qué le pasa a sus ojos fukasakusen y preguntó con ansiedad y no parecía haber ningún intruso a su alrededor porque los ojos del anciano estaban heridos y lloraban sangre ve a buscar la medicina curativa y por cierto saca el talismán del poder inmortal primero curemos la herida del gran maestro fukasakusen y le dio una orden profunda ashima senin que estaba a un lado y poco a poco se calmó no no es nada serio el gran sapo sabio agitó sus patas con una mirada cansada en su rostro en ese momento lo único que podía pensar era en la figura del ser más poderoso no para ser precisos fue la última mirada cuando la otra parte se giró y miró hacia atrás ya no podía recordar ese rincón de su rostro o en otras palabras no había prestado atención en ese momento en ese momento toda su mente fue atraída por ese ojo aterrador era un extraño ojo izquierdo que podía capturar los corazones de las personas cuando dirigió su mirada hacia gamamaru los nueve extraños magatamas negros temblaron levemente tomamaru podía sentir claramente un poder espiritual extremadamente aterrador siendo liberado de sus ojos ese poder era tan grande que parecía un pequeño barco a la deriva en el mar una ola de energía del otro bando se precipitó hacia él y no tuvo espacio para resistirse ese ojo le impresionó profundamente había visto ojos similares miles de años atrás gamamaru cree que debería ser un tipo especial de ojo de samsara porque el ojo de samsara del sabio de los seis caminos es similar en color a él y ambos incluso tienen las mismas ondas de samsara pero ese ojo izquierdo del monstruo tiene un denso magatama negro que parece la madre de los seis caminos el sharingan de nueve magatamas entre las cejas del tsutsuki kaguya es el ojo del samsara o el sharingan de los nueve magatamas porque puede ser tan poderoso obviamente no existo en la realidad y ni siquiera soy una ilusión porque todavía puede ver a través de mí y también puede usar ese ojo para destrozar mis sueños a la fuerza e incluso lastimar mis ojos desde el punto de vista de gamamaru este método está más allá del alcance de los seres humanos y de su conocimiento milenario simplemente no es como un ser humano sino un dios en el verdadero sentido de la palabra el gran sapo sabio ignoró al viejo sapo verde que croaba a su lado el sapo se tapaba los ojos y hablaba consigo mismo parece que los ojos ya no ven nada no sabe cuánto durará esta situación será una ceguera temporal y una ceguera permanente este tipo de trauma mental especial no se puede curar con medicinas ni talismanes mágicos lo sabe muy bien por lo que se niega a que las generaciones futuras desperdicien tesoros para tratarlo señor está realmente bien la sangre de sus ojos ha estado sangrando déjeme ayudarlo a detener la hemorragia primero fukasakusenin dijo que usando drogas hemostáticas y vendajes no pudo evitar sellar los ojos del gran sapo sabio después de que la situación se estabilizó por completo fukasakusenin espantó a los sapos y luego le preguntó seriamente al gran sapo sapo mi señor qué sucedió porque se lastimaron sus ojos que es el ojo del samsara y el sharingan de los nueve magatamas quién es él está teniendo otro sueño profético fukasakusenin preguntó todas las dudas de una vez bueno en efecto fue un sueño profético soñé con un dios en ese momento el gran sapo sabio parecía haber perdido toda su demencia anterior e incluso su tono de voz ya no era casual dios qué clase de dios el rostro de fukasakusenin cambió drásticamente y preguntó con urgencia una existencia que podría ser llamada un dios por un monstruo de mil años como el gran sapo sabio fukasakusenin ni siquiera podía imaginar cómo sería un dios es una existencia que no se puede entender ni definir es como un destructor y un salvador él personalmente puso fin a la era ninja y pareció crear otra nueva era mi sueño esta vez estaba muy fragmentado pero debido a la fragmentación pude ver más allá pero parece haber una fuerza misteriosa que interfiere con mi predicción lo que me hace incapaz de ver el verdadero rostro de dios al escuchar estas palabras del gran sapo sabio fukasakusenin instantáneamente sintió que su cuero cabelludo se entumecía pero también tenía una pregunta muy confusa señor señor no acaba de tener un sueño premonitorio sobre jiraiya está seguro de que él es el maestro del futuro salvador nunca le hemos oído decir que existe algún dios antes incluso fukasakusenin tiene motivos para preguntarse si el gran sapo sabio está sufriendo de nuevo la enfermedad de alzheimer o se está quedando dormido otra vez aunque la sangre y las lágrimas son muy extrañas tu confusión es también mi confusión ni siquiera sé por qué tengo otro sueño profético he visto claramente la dirección general del mundo ninja en las próximas décadas el gran sapo sabio sonrió amargamente lógicamente hablando no habrá ningún problema con su sueño premonitorio no entiende qué causó este cambio sólo sabe que la existencia de un dios y un demonio es la fuente de todos los cambios que deberíamos hacer ahora cuál de tus sueños es verdadero quién es el salvador ese dios todavía está relacionado con jiraiya debería canalizar a jiraiya fukasakusenin volvió a hacer una serie de preguntas no sé cuál sueño es real y no sé quién es el salvador ni siquiera puedo determinar la relación entre la otra persona y jiraiya vi a los dos salvadores acercándose no parecían pertenecer al mismo bando el gran sapo sabio le explicó pacientemente a fukasakusenin el sueño que había tenido antes también vi el destino del monte minboku que tan pronto como escuchó la noticia fukasakusenin ya no pudo quedarse quieto el gran sapo sabio habló de dos resultados diferentes en los sueños su misión y destrucción esa persona es demasiado dominante fukasakusenin temblaba por todas partes en parte por miedo y en parte por ira ya que dijiste que los sueños representan el futuro puedo entender que ambos sueños pueden suceder dado que el ser del segundo sueño codicia nuestro monte minboku entonces por qué no promovemos vigorosamente el desarrollo del primer sueño y nos esforzamos por hacer que el chico rubio y de ojos azules se convierta en el salvador del mundo ninja a fukasakusenin se le ocurrió esa idea el gran sapo sabio guardó silencio después de escuchar esto pensando en la viabilidad de esta idea finalmente sacudió la cabeza con fuerza y pronunció unas palabras aterradoras que hicieron estremecer a fukasakusenin la razón por la que dios es un dios significa que es irresistible e invencible si el monte minboku puede interferir con él entonces no es digno de convertirse en el dios supremo es posible que tu decisión actual haya conducido finalmente al primer resultado del segundo sueño el resultado del que habla el gran sapo sapo en este momento es el fin del clan de los sapos en el monte minboku a yo yo no de verdad va a ser así entonces qué debemos hacer fukasakusenin estaba tan asustado que no podía hablar coherentemente una de sus ideas o decisiones puede afectar la vida o la muerte del clan de sapos del monte minboku en este momento ya no se atreve a expresar sus opiniones la enorme presión psicológica le hizo sudar frío su temperamento experiencia y habilidad no eran suficientes para afrontar esa situación en ese momento lo único en lo que podía confiar era en el sapo ancestral que tenía frente a él el gran sapo sabio ha vivido más de mil años y está acostumbrado a la vida la muerte el viento y las heladas sin duda podrá sacar al clan sapo de su aprieto y señalar el futuro del clan sapo fukasakusenin estaba pensando en esto pero las siguientes palabras del gran sapo sapo sacudieron directamente su creencia y su inquietud y miedo alcanzaron su punto máximo nuevamente el futuro es impredecible el gran sapo sabio sonrió amargamente pero dijo dos cosas en una frase el primer significado es que hay demasiadas variables en el futuro y ninguno de los sueños puede determinarlo por lo que no se atreve a tomar una decisión fácilmente el segundo significado es su estado sus ojos han caído en la oscuridad absoluta incluso tiene una vaga sensación de que su capacidad de predicción ha sido borrada por la visión de esa persona junto con su visión dos sapos uno grande y otro pequeño permanecieron sentados en el pasillo en silencio durante un largo rato el gran sapo sabio extendió la mano y tocó la sangre restante que había fluido de sus ojos mi señor que quiere hacer al ver el extraño comportamiento del gran sapo sabio fukasakusenin no pudo evitar preguntar el gran sapo sabio no respondió a su pregunta en cambio recogió la sangre sucia restante y luego se pintó cuidadosamente el vientre pronto mientras continuaba manchándose se dibujó con éxito un ojo escarlata extremadamente extraño qué es esto es un ojo preguntó fukasakusenin en estado de shock en el vientre del gran sapo sabio se dibuja un extraño ojo giratorio la primera impresión que tuvo fukasakusenin al ver este ojo fue malvada la forma del manje kim sharingan es diferente a la de los ojos dibujados por el sapo viejo el patrón es sólo de referencia pensó que podría ser algún tipo de monstruo o algún tipo de ojos malvados es un ojo pero para ser precisos debería ser manje kim sharingan con su poderosa telepatía incluso si está ciego en este momento todavía puede dibujar con precisión el manje kim sharingan en su memoria él es el ojo original de dios qué pensamientos y sentimientos tienes cuando ves este ojo ahora preguntó suavemente el gran sapo sabio sentimientos sólo puedo decir que me siento incómodo con el debido respeto este manje kim sharingan parece muy malvado a primera vista el dueño de este ojo es realmente un dios estás seguro no es un demonio este ojo dibujado con sangre parece siniestro a primera vista es difícil imaginar que se trata del ojo del salvador además qué quiere decir el gran sapo sabio con el llamado ojo original podrían tener los ojos del salvador otras formas lo que sientes es lo mismo que sentí en mi sueño ese ojo extraño y profundo es como un remolino cuando lo miras sientes que tu espíritu será tragado por él traerá terribles desastres y muertes al mundo ninja como era de esperar este es un ojo puramente siniestro cuando te encuentres con el dueño de este ojo a partir de ahora deberás apoyarlo incondicionalmente y hacerte amigo de él y nunca convertirte en su enemigo por la noche liu yun que se quedó en casa estudiando el pergamino de sellado de repente escuchó una colisión de metal proveniente de su puerta dejó caer el pergamino y salió de la casa y pronto vio una carta visible en la puerta qué demonios liu yun tomó la carta y la revisó cuidadosamente después de asegurarse de que no había nada malo abrió el sobre esta es una carta de desafío enviada por uchi a furaku la otra parte le pidió que fuera al territorio del clan mañana por la mañana para tener una pelea honesta el contenido de la carta era muy preciso como si la fecha de la pelea con liu yun fuera una señal de respeto por él uchi a furaku no sólo eligió la hora sino que también decidió el lugar al ver esto liu yun no pudo evitar sacudir la cabeza y reír luego arrugó la carta en una bola y la arrojó directamente a la basura una carta de desafío me pide que vaya corriendo y concierte una cita de verdad crees que eres el gran anciano uchi a originalmente tenía la intención de tener una discusión con uchi a fugaku pero al ver lo bueno que era el otro lado presumiendo entonces no le importó presumir ante él primero de todos modos no estoy ansioso ni enojado así que qué calificaciones tiene un simple nieto tortuga para enseñarle cómo hacer las cosas liu yun no lo malcriaría si quisiera tendría que malcriar a sus propios tomates después de todo algún día los tomates estarían maduros para que él los pudiera recoger pequeño tomate no vino a verme hoy has estado practicando cómo mantenerte a flote en casa murmuró liu yun para sí mismo mientras caminaba solo por la calle hoy es el día de liquidación del pago mensual piensa ir a la tienda de wushanming para cobrar las cuentas y verificar la situación de las ventas en este momento en la tribu senju kusina escucha atentamente la explicación de la abuela mito sobre las técnicas de sellado con remolino su concentración es 10 veces mayor que cuando estaba en la escuela anteriormente ella se había jactado frente a liu yun de que era la reina conocedora de las técnicas de sellado nadie conocía las técnicas de sellado mejor que ella ni siquiera los maestros de la escuela sabían tanto como ella si no aprendo más sobre las técnicas de sellado en serio ahora me temo que no podré enseñárselas a liu yun durante unos días y su secreto quedará expuesto el chico del tesoro era mucho más inteligente de lo que ella imaginaba y su capacidad de aprendizaje la hizo llamarlo pervertido si no se esforzaba por involucrarse no podría llamarse maestra frente a él en el futuro no digas nada sin que te den una bofetada en la cara demasiado pronto después de salir de la librería de wuxian min liu yun vio a muchos ninjas en la calle estaban apurados y parecían estar de mal humor cono ha estado sumando tropas al reino de la lluvia y la situación se está volviendo cada vez más grave liu yun siente que incluso si el reino de la lluvia anuncia el inicio oficial de la guerra mañana no será una sorpresa en los últimos días se han visto claramente más halcones volando sobre conoa incluso los aldeanos comunes pueden percibir el olor de la guerra todos tienen más o menos pánico e inquietud en sus corazones luchen luchemos de todos modos sólo soy un estudiante de primaria ustedes deberían ser más duros lo mejor es intentar terminar la guerra contra yu en un año de esta manera incluso si se gradúa de una escuela ninja y se convierte en un ninja y es llamado a la fuerza por conoa para servir como carne de cañón en el campo de batalla no se encontrará con ese cáncer fatal anzo el pez sanzo del país de la lluvia en realidad tiene un tumor canceroso real saco en su cuerpo el ataque de gas venenoso del oponente causó enormes bajas en conoa en la etapa inicial se puede decir que quien se encuentre con esta cosa tendrá mala suerte en las primeras etapas de la guerra ella fue envenenada por su veneno y tuvo que mudar varias capas de piel antes de morir incluso si tsuna de luego desarrolló un antídoto se trataba más bien de reducir las bajas posteriores si realmente inhalas humo venenoso en el campo de batalla incluso si usas el antídoto inmediatamente inevitablemente afectará tu efectividad en el combate todos los sanin en la etapa inicial juntos no son rival para sanzo o anzo si no fuera por el profundo conocimiento del país del fuego los semidioses no desobedecerían la situación y necesitarían conservar su fuerza para ahuyentar al país del viento el llamado sanin de conoa estaría allí cada minuto posibilidad de pérdida de vida los semidioses de esta época eran casi invencibles en el mundo ninja nadie se atrevía a decir que podían vencerlos después de que liuyun se graduó y se convirtió en ninja no quería enfrentarse a una persona venenosa porque el riesgo era demasiado alto y la posibilidad de su muerte era alta la mañana siguiente en un espacio abierto dentro de la tribu uchiha aparecieron muchos adolescentes se filtró la pelea de uchiha fugaku con un estudiante de primaria que desafía al cielo y todos quieren presenciar una batalla con sus propios ojos ese estudiante de primaria ya es muy famoso en la tribu uchiha casi nadie en el grupo de edad uchiha de 8 a 15 años no conoce al hermano zamao las citas del loco del hermano zamao han circulado ampliamente en el clan e incluso han sido imitadas por algunos mocosos sólo en términos de popularidad y fanáticos zamao g está definitivamente por encima de uchiha fugaku especialmente las fanáticos femeninas en esa batalla verbal zamao g derrotó por completo a fugaku kun incluso algunos fanáticos acérrimos lo definieron como un tipo duro que no le teme al poder la clave es que este hermano mayor pudo escapar ileso después de humillar al señor fugaku lo que debe ser impresionante mucha gente se burló en secreto de uchiha fugaku por su incompetencia un estudiante de primaria lo humilló y se burló de él pero al final no pudo hacer nada al respecto estas palabras cayeron en los oídos de uchiha fugaku y estaba tan enojado que su magatama sharingan casi se actualizó en el acto por el bien de la reputación y la cara incluso si había pasado más de un mes desde el incidente de la reunión del clan tenía que encontrar tiempo para lidiar con ese cabrón mal hablado es una lástima que la gente enviada sea inútil siete genin no pueden vencer a un niño de primaria afortunadamente él suprimió este asunto y no lo expuso de lo contrario su pequeña cara restante habría sido difícil de salvar de hecho esta designación se mantuvo en secreto al principio después de todo no era nada glorioso que chiknin desafiara a un estudiante de primaria incluso si el pequeño bastardo tenía un récord de uno contra siete pero no sabía quién era el bocazas que había filtrado la noticia sobre su cita lo que le impidió bajar del escenario en ese momento se sintió especialmente avergonzado al estar rodeado de gente no me digas que cabrón filtró la noticia de lo contrario la ocile destrozará su maldita boca uchiha fugaku pensó amargamente en su corazón las personas que sabían que iba a pelear con ese pequeño cabrón eran casi todos sus propios hermanos menores y con pinches y el número de ellos en realidad solo de unos pocos en primer lugar excluya al hermano menor que es más leal a él uchiha kazubiko kazubiko donde está el espectáculo prometido de darle una paliza al perro donde está el prometido duelo del siglo ya casi es mediodía porque no ha empezado todavía la pelea no nos estás engañando verdad la piel de la hoci está cubierta el sol duele un joven se quejó en voz alta a uchiha kazubiko estas palabras cayeron en los oídos de uchiha fugaku y sus ojos se abrieron de inmediato no esperaba que el hermano leal en quien más confiaba fuera en realidad el bastardo que lo traicionó no lo sé quizás tengo miedo después de todo mi hermano mayor camui es increíble y ese cabrón podría estar muy asustado uchiha kazubiko habló con una sonrisa juguetona en ese momento no se dio cuenta de la gravedad del asunto ni notó el rostro lívido de uchiha fugaku este grupo de comedores de melón del clan uchiha estaba destinado a esperar en vano esta mañana mucha gente elogiaba a fugaku y menospreciaba a riuyun debido a este incidente pero uchiha fugaku no podía estar orgulloso de ello porque esta pelea fue muy deshonrosa si no hubiera escuchado a uchiha kazubiko decir que la otra parte quería desafiarlo y lo nombró para una batalla frontal no habría sido engañado por uchiha kazubiko para escribir una carta de desafío a un estudiante de escuela primaria tarde justo cuando riuyun estaba a punto de salir de su casa e ir al campo de entrenamiento dos conocidos del clan uchiha vinieron a buscarlo king man kianye cómo es que ustedes dos tienen tiempo para venir a verme riuyun dijo hola con una sonrisa junio riuyun quiere salir junio riuyun los dos sonrieron y asintieron su actitud parecía muy amistosa riuyun los invitó a entrar a la casa y los tres se sentaron en la sala de estar uchiha king man tomó la iniciativa de explicar su propósito para ser honesto fue el señor fugaku quien nos pidió que fuéramos a verlo o qué debería decir riuyun preparó dos tazas de té para los dos y luego se sentó directamente en el sofá quiere preguntarte por qué faltaste a tu cita esta mañana dijo uchiha kianye con una sonrisa promesa rota una mirada extraña apareció en el rostro de riuyun quién demonios es él uchiha fugaku a dónde me pidas que vaya y ve allí a qué hora debería ir allí y a qué hora tan pronto como salieron estas palabras ambos quedaron atónitos pero después de quedarse atónito por un rato uchiha king man no pudo evitar reír jaja lo que dijo el señor riuyun es que es un chunin muy impresionante de hecho es una falta de respeto desafiar a un estudiante como tú que aún no se ha graduado antes tenía demasiadas ideas preconcebidas sobre él jaja uchiha kian ya sintió con una sonrisa su sonrisa parecía un poco rígida riun kun fugaku kun es muy fuerte se dice que no es más débil que el junín promedio estarás en gran desventaja contra él uchiha king man no pensó que riuyun sería el oponente de uchiha fugaku pero como amigo se lo recordó amablemente de hecho no recomiendo que riuyun kun pelee con él qué tal si te ayudamos a presentarlo riuyun kun le admite su error y no debería ser difícil deshacerse de este asunto uchiha kianye sugirió cuando riuyun escuchó esto no pudo evitar poner los ojos en blanco alguna vez has visto a mi hermano inclinarse ante alguien y admitir su culpa punto 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 uchiha kianye realmente quiere decir que hace unos meses antes del viaje en el tiempo a menudo inclinabas la cabeza y admitías tus errores como fugaku te pidió que vinieras te haré un favor vuelve y dile que puedo tener una buena pelea con él en el tiempo de entrenamiento público número uno de konoha en una hora por cierto me gustaría recordarle que sólo lo esperaré 10 minutos después de eso no lo esperaré exclamación de cierre 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 los comentarios de riuyun los sorprendieron a ambos no esperaban que este maldito hermano hablara en serio realmente te atreves a luchar directamente contra chiknin fugaku los dos intentaron persuadirlo pero riuyun seguía molesto los dos no tuvieron más opción que obedecerlo y regresaron al clan para informarle la noticia uchiha fugaku muy bien eres muy valiente ya menosprecié a este pequeño cabrón antes después de recibir la noticia uchiha fugaku se levantó enojado y habló con voz profunda al momento siguiente tomó el bolso de junín y se fue directamente a la cita uchiha kingman y uchiha kianje se miraron y luego los siguieron rápidamente una hora después riuyun acababa de llegar al campo de entrenamiento público número uno de konoha y ya había visto a uchiha fugaku y otros en el suelo no esperaba que te atrevieras a venir parece que no eres sólo una persona habladora uchiha fugaku miró al visitante y se burló no esperaba que te atrevieras a venir pensé que eras un dandy de segunda generación que sólo dependía del poder de su abuelo riuyun sonrió y gritó dientes afilados y boca afilada espero que tu fuerza pueda ser tan fuerte como tu boca uchiha fugaku tenía un rostro sombrío y directamente hizo un gesto a las personas que lo rodeaban para que se fueran no había mucha gente presente en ese momento y todos eran descendientes del clan uchiha además de los dos están uchiha kingman uchiha senya un uchiha elite chunin y griega uchiha kazuiko al mediodía el hermano mayor uchiha fugaku le dio una bofetada en la cara a uchiha kazuiko en ese momento su rostro estaba ligeramente hinchado pero el buen hermano mayor no lo olvidó al final y aún así tomó la iniciativa de llevárselo esta vez cuando conocía a riuyun ya no era tan arrogante como antes y ahora era extremadamente honesto aunque quería gritar algunas palabras en ese momento en vista de las dolorosas experiencias y lecciones anteriores sintió que debía esperar después de que el hermano fugaku gane y el oponente sea derrotado miserablemente no será demasiado tarde para saludar a su antepasado de la decimoctava generación zas liuyun giró la palma de su mano y aparecieron tres shurikens en su mano y luego los arrojó directamente a uchiha fugaku la batalla comienza oficialmente con su ataque uchiha fugaku levantó su mano y arrojó el mismo shuriken y las seis armas ocultas chocaron entre sí con precisión el shuriken que cayó al suelo parecía ser una señal especial los dos eran como magia una gran cantidad de armas ocultas aparecieron en sus manos al mismo tiempo y luego comenzaron una batalla de lanzamiento extremadamente feroz los dos lanzaban armas ocultas a lo loco mientras corrían rápidamente y esquivaban dos pares de ojos uno rojo y otro negro giraban constantemente en sus órbitas todos intentaban hacer todo lo posible por comprender la ruta de ataque del arma oculta del otro grupo sus técnicas de lanzamiento pertenecen todas al mismo género y las trayectorias de movimiento después de la colisión de armas ocultas son difíciles de detectar sin una buena vista es fácil lesionarse qué fuerte varias personas que vieron el espectáculo tenían los ojos muy abiertos y la sorpresa se reflejaba en sus caras la frecuencia de ataque de ambos bandos en la batalla es muy alta se puede decir que están llenos de potencia de fuego desde el principio y están igualados la poderosa fuerza mostrada por el hermano zamao es realmente increíble después de una feroz batalla de técnicas de lanzamiento las bolsas de herramientas ninja de los dos hombres casi llegaron al fondo y la ropa de liu y un resultó dañada en tres lugares pero no resultó herido en el lado opuesto uchi afugaku tenía un rasguño evidente en su brazo en esta ronda de lucha los dos estaban igualados liu y un tenía mejor vista que él e incluso sin usar sharingan su perspicacia fue suficiente para lidiar con uchi afugaku después de haber obtenido una ligera ventaja liu y un planeó ampliar su ventaja por lo que tomó la iniciativa de atacar nuevamente sostuvo un kunai usó ambas piernas y se estrelló contra uchi afugaku como un camión que sale expulsado del barril tan rápido uchi afugaku se sobresaltó por su repentina aceleración pero con la poderosa visión dinámica del sharingan ni siquiera lo pensó levantó su kunai chocó con el amenazante ataque que fuerza en el momento en que ambas partes entraron en contacto el rostro de uchi afugaku cambió inmediatamente la fuerza del extremadamente rápido corte del kunai fue tan sorprendente que inconscientemente dio un gran paso hacia atrás para liberar la fuerza los dos kunai lanzaron chispas ante sus ojos ambos apretaron los dientes y la batalla quedó en un punto muerto por un rato las dos figuras una alta y otra baja se quedaron en un punto muerto durante un tiempo poco a poco la desventaja de liu y un su juventud y debilidad se hizo evidente uchi afugaku gradualmente ganó la ventaja y liu y un era tan poderoso que se sonrojó y retrocedió continuamente al final todavía sufrí la desventaja de ser joven en algún lugar del césped del campo de entrenamiento número uno había tres pares de ojos observando la batalla entre los dos eran espectadores excepto el clan uchi a los tres originalmente querían ir al campo de entrenamiento número uno para practicar pero antes de acercarse escucharon la voz maldiciendo de uchi a kazuiko inmediatamente decidieron esconderse en la hierba para ver qué estaba pasando la llegada de un pequeño bastardo y la batalla que siguió superaron por completo sus expectativas no esperaban presenciar una gran batalla aquí un hombre gordo inmediatamente sacó papas fritas y los tres comenzaron a comer bocadillos ve a la obra ead melón pequeño bastardo admito que eres muy bueno incluso has dominado la habilidad de controlar el chakra es una lástima que no seas el único que sabe cómo usar el chakra hoy os mostraré las consecuencias de la arrogancia ciega uchi a fugaku se burló su rostro lleno de ferocidad ruidoso liuyun gritó fuerte y de repente usó sus brazos para empujar al oponente luego agitó el kunai nuevamente y comenzó una nueva ronda de batalla de taijutsu con él en el campo de entrenamiento número uno se escuchaba un sonido continuo de choques de metales y chispas las figuras de las dos personas cambiaban constantemente y su velocidad era muy rápida aprovechando la brecha entre los dos bandos liuyun arrojó el kunai que tenía en la mano hacia las cejas de uchi a fugaku sin embargo este golpe extremadamente rápido no pudo escapar a la percepción del sharingan uchi a fugaku inmediatamente golpeó el kunai con su espada al ver que las habilidades físicas no estaban aprovechando el poder liuyun liberó directamente sus manos y comenzó a formar sellos rápidos estilo fuego jutsu de fuego del sabio fénix cuando se completó el sello liuyun abrió la boca y escupió bolas de fuego de alta temperatura al ver al pequeño bastardo empezando a usar nenjutsu uchi a fugaku sólo se sorprendió por un momento y luego se retiró inmediatamente ambas manos rápidamente formaron sellos mientras se retiraban estilo de fuego gran técnica de bola de fuego después de esquivar varias pequeñas bolas de fuego de izquierda de derecha uchi a fugaku se quedó quieto y lanzó un poderoso contra ataque frontal una enorme bola de fuego salió escupida de su boca y todas las pequeñas bolas de fuego que la alcanzaron fueron eliminadas por completo la técnica de la gran bola de fuego aplastó la técnica del fuego del sabio fénix de manera aplastante y luego se tragó por completo la figura de liuyun junio riuyun uchi a kingman y los demás estaban conmocionados si liuyun fuera asesinada por una gran bola de fuego algo terrible sucedería estallido la figura en la bola de fuego se convirtió en una pila de madera rota técnica sustitutiva es tan poderosa las tres personas en la hierba no pudieron evitar exclamar y los tres uchi a que miraban el espectáculo no pudieron evitar dejar escapar un suspiro de alivio maldita sea este cabrón puede ser tan fuerte uchi a kazuiko estaba sudando fríamente cuando lo vio liuyun era mucho más fuerte de lo que imaginaba este tipo realmente lo ocultó tan profundamente en la escuela y dejó que lo intimidaran durante años sin ninguna razón este tipo de intriga es simplemente aterrador si hubiera sabido que la otra parte era tan impresionante no se habría atrevido a provocarlo ni aunque tuviera 10 corajes técnica de sustitución donde estará la persona uchi a fugaku respiraba con dificultad y sus ojos estaban llenos de vigilancia estilo relámpago técnica relámpago la voz de liuyun vino desde un arbusto al borde del campo de entrenamiento no 1 mientras sus palabras caían un rayo se formó rápidamente en la parte superior de la cabeza de uchi a fugaku hubo un terrible estruendo de truenos y uchi a fugaku fue alcanzado por un rayo se acabó al mirar la figura moribunda en el suelo liuyun respiró pesadamente y murmuró estallido la figura en el suelo de repente explotó en una nube de humo en realidad es un clon de sombra los ojos de liuyun se abrieron con incredulidad en su rostro es muy emocionante ahí y date prisa y detecta su ubicación específica sigámoslos rápidamente un niño con cabeza de piña dio instrucciones urgentes a un niño con cola de caballo bien el chico de la cola de caballo inmediatamente cerró los ojos y encendió su capacidad de percepción allí el chico de la cola de caballo señaló en una dirección y los tres movieron inmediatamente hacia ella tienes razón efectivamente se acabó la voz sombría de uchi a fugaku vino desde un árbol sobre la cabeza de liuyun cuando liuyun murmuró para sí mismo no giró la cabeza para mirar a uchi a fugaku pero sus ojos miraron hacia arriba instintivamente al momento siguiente uchi a fugaku cayó del cielo y le pisó la espalda con fuerza durante más de un mes uchi a fugaku quiso pisotearlo todo el tiempo en ese momento por fin cumplió su deseo el chico a sus pies dejó escapar un gemido ahogado y una feroz mirada de alegría apareció en el rostro de uchi a fugaku pero antes de que pudiera ser feliz por mucho tiempo la figura de liuyun explotó en humo con otro sonido amortiguado clon de sombra las pupilas de uchi a fugaku se encogieron de repente pero su sorpresa no duró mucho cuando una bola de color morado oscuro explotó bajo sus pies el humo generado por la explosión del clon de sombra oscureció su magatama sharingan por lo que ni siquiera notó la existencia de la píldora púrpura oficina este pensamiento pasó por la mente de uchi a fugaku y una ráfaga de espeso humo púrpura envolvió todo su cuerpo al instante liuyun ha estado planeando el diseño desde que utilizó por primera vez el estilo relámpago del ninjutsu si la bomba de humo a los pies de uchi a fugaku es reemplazada por un talismán detonante entonces morirá definitivamente y no habrá tiempo para reaccionar es una lástima que liuyun no pudiera matarlo por lo que el talismán detonante finalmente fue reemplazado por una bomba de humo gritar un kunai salió disparado y golpeó la posición donde se encontraba uchi a fugaku auge el leve sonido del kunai clavándose en la madera llegó a los oídos de liuyun lo que le hizo fruncir el ceño inconscientemente ciertamente es un paso demasiado lento ese tipo de sonido sin siquiera pensarlo supo que había dado en el blanco la bomba de humo no le hizo daño pero aún así le dio la oportunidad de escapar como sustituto liuyun suspiró y luego saltó directamente desde un árbol mientras caminaba hacia el espacio abierto y reapareció frente a todos uchi a fugaku pronto apareció ambos respiraban con dificultad y su fuerza física y chacra estaban casi agotados a estas alturas el chakra de uchi a fugaku está a punto de llegar al fondo pero aún le queda algo de fuerza física mientras que la fuerza física de riun no es suficiente pero todavía le queda algo de chacra sigues luchando liuyun jade hoy preguntó a la ligera el resultado aún no ha sido determinado por qué no pelear dijo fríamente uchi a fugaku jeje liuyun se burló y no dijo nada más al momento siguiente uchi a fugaku llegó para matarlo con un kunai en la mano no hay armas en la bolsa del dingyar yun pero incluso con las manos desnudas todavía no le teme a uchi a fugaku uchi a fugaku se le acercó con fiereza sosteniendo un kunai cortándole la cabeza la velocidad no era muy rápida liuyun dio un paso atrás para esquivarlo y luego golpeó la cabeza del oponente uchi a fugaku levantó su mano para atrapar el puño entrante pero el puño de liuyun ya no tenía la misma fuerza que antes después de agarrar su puño sostuvo el kunai hacia atrás y apuñaló a liuyun en el pecho sin pensar liuyun levantó su otro brazo para bloquearlo y luego pellizcó la muñeca de uchi a fugaku con un apretón de su palma los dos agarraron la mano del otro y la batalla volvió a llegar a un punto muerto deberías tener suerte de vivir en la aldea de konoya y también deberías tener suerte de tener un buen abuelo de lo contrario con un desperdicio como tú cómo es posible que hayas tenido la oportunidad de pelear conmigo hasta ahora liuyun se burló desde una distancia cercana las dos personas se estaban mirando en ese momento sus ojos brillaban y obviamente eran un poco inusuales a uchi a fugaku se le saltaron las venas al oír esto desde que era un niño cómo podría alguien atreverse a hablarle así no puede tolerar que alguien lo insulte así y mucho menos alguien del clan uchi a que es más talentoso y mejor que él el bastardo frente a él lo humilló una y otra vez y fugaku quería matarlo en el acto pero por qué sintió que el poder de la otra parte se hacía cada vez más fuerte y era tan grande que se le escaparía de las manos estaba claro que la otra parte como él debería haber llegado a su límite de dónde viene este poder uchi a fugaku no podía entenderlo en absoluto al momento siguiente liuyun se liberó de las ataduras de su palma y giró su otra mano hacia atrás uchi a fugaku inmediatamente descubrió que su brazo había sido arrancado exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre cómo es esto posible las pupilas de uchi a fugaku se encogieron hasta formar agujas y sus pasos comenzaron a retroceder inconscientemente pero antes de que pudiera dar unos pasos atrás liuyun se acercó y estiró la palma para agarrar su mano restante se oyó un ruido extraño y su otro brazo fue arrancado violentamente por qué está pasando esto no duele es genjutsu uchi a fugaku no es estúpido inmediatamente descubrió que estaba poseído por genjutsu pero porque la otra parte fue capaz de infligirle genjutsu tan fácilmente él no entiende en absoluto ese método lógicamente hablando su poder espiritual es más fuerte que el suyo y además es el dueño de un magatama sharingan incluso si el chakra no es suficiente un ojo magatama tiene poco efecto y está bloqueado tal resultado no debería ocurrir aunque mentalmente estaba horrorizado y confundido uchi a fugaku no tenía intención de pensar más en ello rápidamente se mordió la punta de la lengua tratando de usar el dolor para romper el genjutsu es una lástima que su reacción fuera todavía un poco lenta después de todo en realidad liuyun le dio una patada en la entrepierna y el intenso dolor provocó que uchi a fugaku se separara del genjutsu instantáneamente a los ojos de uchi a fugaku se abrieron de par en par y no pudo evitar dejar escapar un grito estridente liuyun lo golpeó con fuerza en la barbilla con un uppercut los gritos de uchi a fugaku se detuvieron de inmediato y todo su cuerpo se estrelló de nuevo a una posición vertical desde su posición original arqueada liuyun tomó la delantera y no fue misericordioso utilizó sus pies para lanzar un rodillazo saltando que golpeó con fuerza su abdomen blando uchi a fugaku sintió que su garganta estaba dulce por un momento y escupió una bocanada de sangre después de recibir tres fuertes golpes seguidos uchi a fugaku se desplomó débilmente en el suelo ahora déjame preguntarte de nuevo sigues luchando liuyun jadeó agarró el cabello de uchi a fugaku y preguntó con frialdad en ese momento liuyun parecía particularmente aterrador a los ojos de uchi a fugaku al mirarlo parecía como si la otra parte lo matara si se atreviera a decir lucha de nuevo liuyun ya posee intenciones asesinas durante el mes de su misión anterior mató personalmente a innumerables ladrones la intención asesina en ese momento asustó a uchi a fugaku hasta el punto de palidecer había perdido la capacidad y el coraje para luchar de nuevo deja ir a fugaku kun el chunin de élite que había seguido a uchi a fugaku antes habló con urgencia no sea impulsivo señor liuyun junio liuyun por favor muestra misericordia uchi a kianje y uchi a kingman hablaron uno tras otro liuyun los miró por un momento y luego soltó directamente el cabello de uchi a fugaku después de todo esta perra era el nieto del élder uchi a liuyun lo pensó un rato y decidió dejarlo pasar no quería matar al joven y luego apareciera uno mayor el anciano uchi a tenía la autoridad para movilizar a la guardia de konoa si realmente quería herir gravemente a uchi a fugaku el nieto de la tortuga los ninjas del equipo de seguridad se atreverían a venir y arrestarlo en un minuto aunque no es tan fácil de atrapar y orochimaru es un maestro registrado no siempre es bueno asustar a su madre o molestar a otros orochimaru tiene la mente de un adulto y considerará las consecuencias antes de actuar ahora no es lo suficientemente fuerte y debe ser cauteloso al hacer las cosas liuyun extendió la mano para recoger el kunai del suelo jade hoy se hizo a un lado si esa gente quiere atacarlos ahora no tendrá miedo en este momento su chakra aún no ha llegado al límite y aún puede huir incluso si no puede ser derrotado no debería revocarse aquí los chunin de él y te llegaron rápidamente al lado de uchi a fugaku para verificar la situación a uchi a fugaku le duele todo ahora incluida la mandíbula el estómago y los testículos de todos modos le duele todo arriba en el medio y abajo hablando de pelotas liuyun en realidad estaba siendo cauteloso en este momento si realmente quisiera patear las pelotas de uchi a fugaku el gran anciano uchi a definitivamente lucharía por él e incluso si otros quisieran detenerlo tal vez no pudieran detenerlo esta vez le dará una larga memoria fugaku-kun cómo estás preguntó el chunin de élite en voz baja mirando a liuyun con una mirada malvada en sus ojos uchi a fugaku estaba sudando profusamente en ese momento y le costó decirle una palabra vamos fue completamente derrotado en esta batalla bien uchi a chunin asintió luego recogió a uchi a fugaku y se dio la vuelta para abandonar el campo de práctica público número uno espera espérame uchi a kazuiko lo siguió apresuradamente en ese momento estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y su rostro era incluso más pálido que el de uchi a fugaku había amenazado con emborrachar a liuyun antes si la otra parte supiera sobre esto no podía imaginar cómo liuyun lo torturaría quizás le daré una buena paliza y luego lo alimentaré afortunadamente liuyun no estaba en buenas condiciones y no tenía intención de perseguirlo o tal vez porque no gritó esta vez la gente lo ignoró todo el tiempo junio liuyun eres tan poderoso ni siquiera fugaku es rival para ti uchi a kingman y uchi a kianje se acercaron a él y lo elogiaron repetidamente sin embargo la atención de liuyun obviamente no estaba centrada en ellos dos en este momento y sus ojos estaban centrados en un trozo de hierba ustedes tres la pelea terminó no van a salir todavía ustedes tres mi pelea ha terminado no van a salir todavía cuando liuyun terminó de hablar de repente aparecieron tres figuras en la hierba la aparición de las tres personas hizo que liuyun se sintiera familiar pero extraño al mismo tiempo resultó ser cerdo ciervo mariposa jaja hermano vaya ni siquiera un genio como uchi a fugaku es rival para ti puedo preguntar cuál es tu apellido nara se rió torpemente luciendo familiar en ese momento el color de cabello de liuyun estaba mal y no había ningún emblema del clan uchi a en su ropa por lo que ni siquiera sabían de qué familia era hijo liuyun creen que puede ser del antiguo senju y sólo la antigua familia puede estabilizar el clan uchi a al ver que liuyun no hablaba nara lujiu pareció haber pensado en algo le dio unas palmaditas en la frente y rápidamente comenzó a presentarse lo siento lo siento olvidé decirme mi apellido antes de preguntarle a alguien mi nombre es nara shikaku este es yamanaka y este es akamichi choza las dos personas nombradas le sonrieron a liuyun como era de esperar son los tres jóvenes jefes de las tribus cerdo ciervo y muerto liuyun estaba pensando en esto y asintió hacia los tres mi nombre es uchiha ryu un uchiha los tres se quedaron sorprendidos al mismo tiempo no esperaban que liuyun fuera del clan uchiha después de todo fugaku es el nieto del gran anciano uchiha quien en el clan uchiha se atreve a luchar contra él además el cabello de liuyun no se ve así los tres quedaron en shock por un momento como si lo que acababan de ver fuera una guerra civil familiar ryu un kun todavía debería estar estudiando yamanaka y no pudo evitar hacer esta pregunta liuyun no llevaba un protector de frente ni un chaleco ninja en ese momento como genin los tres nunca se habían encontrado con esa persona en el edificio okage y nunca había oído el nombre uchiha ryu un en la escuela ninja antes esta es la primera vez que ven a un chico de nivel monstruo que puede derrotar a chiknin uchiha fugaku sin ninguna disputa una persona así nunca debería ser desconocida bueno pronto estaré en sexto grado dijo liuyun con una sonrisa exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre es realmente un estudiante de primaria akamichi dingzu exclamó pero al momento siguiente se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y rápidamente se tapó la boca este hombre es muy poderoso si realmente queremos provocarlo los tres fu lu y die tal vez no puedan derrotarlo de quién están hablando estudiantes de primaria ustedes tres están menospreciando al señor liuyun gritó uchiha kianje en voz alta ah lo siento liuyun kun mi hermano es franco pero no tiene malicia explicó rápidamente narashikaku y le dio una fuerte palmada en el hombro akamichi dingzao jaja está bien soy estudiante de primaria me alegro de conocerte hoy liuyun se rió y luego tomó la iniciativa de extender una palma amistosa hacia los tres estos tres son las personas que en el futuro ocuparán el poder en los tres clanes seres verdaderamente poderosos y de alto rango no hay absolutamente ningún daño en ser amigable con ellos ahora en esta etapa zulu die parece alegre y extrovertida debería ser fácil llevarse bien con este tipo de personas jaja es un honor para nosotros conocer a un genio como el hermano yuyun dijo nara mientras extendía sus manos y las estrechaba además yamanaka y yakamichi dingzuo siguieron el mismo ejemplo y también estrecharon la mano de liuyun para mostrar amistad liuyun tomó la iniciativa de presentar a uchiha kingman y uchiha kianje que estaban detrás de él el ambiente fue agradable por un rato y varias personas hablaban y reían y la conversación fue bastante buena como era su primera reunión zulu die y los demás no se atrevieron a preguntar el motivo de la pelea después de todo se trataba de una pelea familiar y podría ser un tabú preguntar por lo que los tres tuvieron que reprimir su curiosidad poco después liuyun tomó la iniciativa de abandonar el campo de entrenamiento número uno de konoha citando algo más uchiha liuyun cuando apareció un monstruo así en el clan uchiha puede derrotar a uchiha fugaku antes de graduarse de la escuela ninja no va a desafiar al cielo en el futuro yamanaka y y no pudo evitar susurrar yo tampoco lo sé deja que la familia verifique su información más tarde para ver quién es este hermano menor un genio así no debería ser desconocido nara shikaku parecía confundido sea serio este tipo no es tan apestoso como otros uchiha creo que aún es fácil hablar con él dijo akamichi dingzao mientras comía papas fritas los dos asintieron inconscientemente cuando escucharon esto pero las siguientes palabras de akamichi dingzao inmediatamente los avergonzaron parece tan suave y débil como una niña pero no esperaba que pudiera ser tan capaz y sus ataques son oscuros y despiadados la patada el puñetazo y el rodillazo que recibieron hace un momento hicieron que los tres se sintieran entumecidos y sin aliento incluso pensaron que un golpe sería suficiente para dejarlos ko pero uchiha fugaku recibió tres golpes seguidos al salir del campo de entrenamiento público liu yun se dirigió a la tribu senju que has estado haciendo en casa estos dos días pequeño tomate pensando en kusina liu yun sonrió inconscientemente en su rostro cuando cruzó la puerta de la tribu senju y llegó a una lujosa mansión antes de que pudiera llamar a alguien un ligero sonido de agua cayendo atrajo su atención liu yun caminó siguiendo el sonido y pronto vio a kusina que estaba tratando de aprender a mantenerse a flote en un pequeño estanque en el pequeño pabellón lateral uzumaki mito estaba sentado en una silla de piedra observándola practicar ella en realidad estaba al tanto de la llegada de liu yun pero fingió ser miope y no hizo ningún intento de recordárselo a kusina en ese momento kusina vestía una camiseta fina y fresca de manga corta y calzoncillos tipo boxer liu yun estaba atónita por su apariencia mojada aunque la joven y hermosa niña aún no ha crecido del todo sus excelentes proporciones corporales ya se han mostrado plenamente los pechos ligeramente elevados los senos ligeramente convexos las piernas largas y blancas la piel blanca como la nieve tan tierna que se puede pellizcar el agua el vientre plano y hermoso sin grasa el cabello largo y húmedo que se ve claramente sin maquillaje rasgos faciales naturales y bonitos al ver esta escena liu yun abrió la boca y se quedó atónito por un momento incapaz de recuperar la conciencia durante mucho tiempo no fue hasta que kusina descubrió accidentalmente al gánster uchiha que lo miraba feliz y gritaba que pudo recuperar el sentido liu yun se limpió la saliva de la comisura de la boca y no pareció avergonzarse en absoluto cuando lo descubrieron en cambio saludó abiertamente a uzumaki mito abuela mito maldito quédate ahí en silencio quieres asustar a la gente hasta la muerte kusina se sonrojó y maldijo en voz alta permaneciendo en el agua sin atreverse a levantarse no tengo miedo de alarmarte o cometer un error dijo liu yun y caminó directamente hacia el estanque porque vienes aquí no mires maldito kusina cubrió inconscientemente al óxito punto 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 no llevas ropa puesta necesitas estar tan nervioso xiao liu yun te enseñó a mantenerte a flote cómo puedes llamar a alguien escoria cuando lo conoces es de muy mala educación uzumaki mito se puso de pie y exigió justicia en ese momento aunque kusina estaba mojada no goteó nada por eso mito uzumaki no se lo recordó también fue por eso que liu yun se atrevió a caminar abiertamente así es porque hay que estar nervioso que hay que ocultar tienes algo que ocultar asintió liu yun con indiferencia al escuchar esto uzumaki mito no pudo evitar reír ah chico desvergonzado subiré y te destrozaré la boca apestosa más tarde chico malo qué me acabaste decir no tienes nada que ocultar ya no quieres vivir verdad kusina se puso un vestido agarró las mejillas de liu yun con ambas manos y tiró de ellas de izquierda de derecha no sabes si lo tienes liu yun dijo con firmeza y sus ojos movieron hacia abajo gánster apestoso kusina le pellizcó la mejilla con fuerza provocando que liu yun gritara de dolor te pedí que actuaras como un gánster no te llames uchi a liu yun de ahora en adelante deberías llamarte uchi a gánster kusina se rió y maldijo luego soltó su pequeña mano por qué estás tan sucio aún hueles a sudor acabas de terminar de hacer ejercicio kusina lo olió no sólo le di una paliza a un nieto tortuguita y lo hice sudar por todas partes liu yun abrazó la cabeza de la niña y dijo si tanto deseaba olerlo que lo hiciera uff está tan sucio kusina lo empujó avergonzada y molesta luego se sonrojó y maldijo al hombre apestoso el pequeño nieto tortuga del que estás hablando es el tipo llamado fugaku kusina lo escuchó llamar a uchi a fugaku de esa manera antes bueno liu yun sonrió y asintió ese tipo es muy fuerte puede hacerte sudar kusina conocía la fuerza general de liu yun en términos generales genin ya no es su oponente está bien es un chinin pero aún puedo lidiar con él liu yun dijo mientras levantaba su cabello roto en la frente con su mano luciendo muy pretencioso pero a las chicas de la edad de kusina les encanta esto tan fuerte ni siquiera chingin es rival para ti los ojos de kusina se llenaron de pequeñas estrellas de admiración su hermano pequeño liu yun va a desafiar el cielo con este tipo de fuerza sería fácil para él graduarse temprano y convertirse en un ninja al pensar en esto kusina de repente sintió una preocupación inexplicable tú tú no puedes graduarte antes de tiempo tienes que acompañarme a terminar el sexto grado o esperar hasta que tenga la fuerza para graduarme antes de tiempo entonces podrás graduarte kusina le tomó el brazo y le habló con seriedad liu yun obviamente se quedó atónita por un momento pero al momento siguiente le pellizcó la pequeña nariz y sonrió tienes miedo de que te deje atrás bueno kusina bajó la cabeza y tarareó suavemente no te preocupes te acompañaré hasta que termines el sexto grado incluso si tuviera la capacidad no solicitaría la graduación anticipada fácilmente prometió liu yun los meses de entrenamiento físico no pueden mejorar por completo los problemas de actitud física esta deficiencia necesita tiempo para solucionarse y no hay necesidad de apresurarse además para convertirse en ninja es necesario asumir tareas y puede que incluso realices algunas tareas aburridas que consumen mucho tiempo y no tienen sentido en lugar de hacer esto es mejor que organizes tu tiempo para practicar como estudiante podía practicar cuando quisiera pero para convertirse en ninja eso no era necesariamente el caso y también estaría restringido por los superiores en conoa sí sí al escuchar la promesa de su hermano menor liu yun kusina se puso feliz al instante los brazos que lo sostenían ya no se sentían sucios sino extremadamente raros los dos se tomaron de las manos para prepararse para ir a la floraría yun xiang y kusina aprovechó la oportunidad para pedirle permiso a mito uzumaki para no ir a casa a cenar por la noche si vamos vamos uzumaki mito sonrió y asintió kusina originalmente quería llevar a liu yun pero cuando vio que la otra parte se detuvo de repente incluso mostró vacilación kusina por favor ve a la puerta y espérame un rato tengo algo que quiero hablar con la abuela mito a solas liu yun apretó los dientes y planeó revelarle algo sobre el árbol de cuerdas a uzumaki mito la situación en el campo de batalla en el reino de la lluvia está empeorando cada vez más sanin puede irse en cualquier momento y el primer día que vaya al reino de la lluvia será la muerte del árbol de cuerdas liu yun tenía algún tipo de relación con él y no podía soportar la muerte del otro a una edad temprana también quería que el hinchkriki de nueve colas que tenía frente a él viviera un poco más quería probar si podía usar la intervención de uzumaki mito para evitar que el árbol de cuerdas muriera o hay algo que ya o liu yun quiera discutir a solas con la abuela preguntó uzumaki mito con curiosidad si que te pasa estás intentando alejarme kusina también parecía curiosa sé obediente y ve como te dicen liu yun se puso serio por una vez misterioso kusina hizo pucheros en señal de insatisfacción pero al final obedeció sus instrucciones obedientemente xia o liu yun que quieres decirle a la abuela uzumaki mito sonrió suavemente abuela mito me crees liu yun no se rió con ella pero estaba muy serio cuando apareció por primera vez lo que hizo que todo el rostro sonriente de uzumaki mito se congelara por un momento después de permanecer en silencio por un largo tiempo uzumaki mito asintió levemente aunque no sé qué quieres decir kusina siempre ha confiado en ti y la abuela cree en kusina así que naturalmente ella también creerá en ti mito uzumaki dijo algo honesto ya que la abuela mito cree en mí hablaré el reino de la lluvia parece estar al borde de una guerra total seguro que has oído hablar de ello verdad uzumaki mito se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto pero luego asintió escuché algo de tsuna de inaoki lo que quiero decir tiene que ver con la seguridad de la vida de shenksu si es posible por favor conténgalo y nunca lo deje ir al campo de batalla del reino de la lluvia liu yun confesó directa y francamente y su siguiente frase hizo que la expresión de uzumaki mito cambiara drásticamente de lo contrario lo más probable es que corra el riesgo de perder la vida uzumaki mito de repente se levantó de su silla tú qué quieres decir literalmente si me crees entonces usa tus conexiones y poder para confinar el árbol de cuerdas dentro de konoya liu yun todavía tenía una cara seria en este momento quiero saber la razón por qué sabías que el árbol de cuerdas es peligroso sabías algo uzumaki mito finalmente se dio cuenta de la seriedad del asunto en este momento y su tono se volvió un poco fuerte no puedo decirte la razón específica porque sólo estoy adivinando el árbol de cuerdas es el linaje directo del señor primero kage debe haber muchas personas que no quieren que viva aquellos que codician el poder de su linaje shenju pueden también ahí en resumen si no tiene la capacidad de protegerse debería intentar no salir al extranjero reyun hizo todo lo posible para convencer a uzumaki mito respecto a la causa de la muerte de naoki el clip en el anime fue que fue asesinado por una trampa de encanto detonante y todavía estaba frente a orochimaru sin embargo el anuncio oficial fue que primero fue asesinado por el talismán detonante y cuando fue descubierto sus órganos internos estaban vacíos e incluso su apariencia era algo confusa la muerte fue tan trágica que orochimaru incluso le aconsejó a tsuna de que no mirara el cuerpo la causa de su muerte fue un accidente o un asesinato deliberado liu yun no podía estar seguro y no tenía la capacidad ni la energía para investigar ahora es apenas un estudiante de primaria y decir estas palabras implica en realidad correr muchos riesgos después de escuchar las palabras de liu yun la sorpresa en los ojos de uzumaki mito se convirtió gradualmente en fiereza sin embargo esta agudeza no está dirigida a liu yun sino a aquellos villanos que quieren asesinar a shenksu en qué te basas y en qué información te basas para suponer que el árbol de cuerdas es peligroso esta pregunta hizo que liu yun se quedara en silencio su plan inicial era no decirlo así que no pensó demasiado en excusas pero a medida que interactuó más con estas personas finalmente sintió compasión lamento no poder responder a tu pregunta aún así dije lo mismo que dije al principio confía en mí entonces haz lo que te digo liu yun primero negó con la cabeza y luego vio su consejo final la personalidad de naoki es similar a la de uzumaki naruto ninguno de los dos es del tipo que escucha consejos incluso si liu yun se lo recordara de nuevo sería inútil lo sabía cuando fue a una misión de nivela antes los hombres fuertes como orochimaru y tsuna de son demasiado confiados y pueden no escuchar sus propios consejos es muy probable que se metan en problemas después de pensarlo sólo uzumaki mito podría escuchar el consejo y tener la capacidad de contener el árbol de cuerda por último por favor manténgalo en secreto abuela mito y asegúrese de no revelar la conversación de hoy a una tercera persona liu yun hizo una ligera reverencia y se fue uzumaki mito abrió la boca pero al final no le impidió irse liu yun simplemente le recordó que el árbol de la cuerda estaba en peligro pero sus nietos todavía estaban bien todavía tenía tiempo para pensar en contramedidas ella sintió que el serio consejo de este joven no era como una broma infantil y probablemente no carecía de fundamento uzumaki mito creía que podría haber un verdadero villano que estaba planeando asesinar a no heki aunque tenía curiosidad sobre por qué liu yun sabía esto y de dónde provenía la información es una lástima que la otra parte no quisiera decirlo y uzumaki mito no pudiera hacerle nada liu yun y kusina llegaron juntas a la floristería yun xiang pero tan pronto como llegaron vieron a una mujer de mediana edad saliendo de la floristería maldiciendo no hay ni una corona ni unos cuantos crisantemos la tienda está llena de flores llamativas quiero comprar unos cuantos crisantemos más para las tumbas pero no hay ninguno que floristería más cutre lo siento mucho lo siento mucho la razón principal es que todos los crisantemos se agotaron hoy y los buenos se recogieron hace poco asuka envió a la gente fuera de la floraría con una mirada de disculpa madre tía oye porque vinieron aquí juntos asuka inmediatamente sonrió cuando vio a las dos personas llegar en la floristería liu yun inmediatamente sintió un poco de chadenfreude en su rostro después de escuchar a asuka hablar sobre la situación en ese momento jaja creo que escuché a alguien decir antes que nunca venderían flores funerarias o flores blancas está bien eso ahora frente a la floristería liu yun le sugirió a asuka que vendiera coronas flores funerarias y flores para los pacientes que la visitaban como resultado su madre la golpeó brutalmente asuka insiste en hacer algunas flores elegantes principalmente flores de amor flores de decoración de interiores y flores festivas los hechos han demostrado que mi madre no es buena para los negocios casi perdió dinero con el primer lote de flores con asuka y hasta con sus calzoncillos si su hijo no hubiera pagado mucho dinero por sus manuscritos si hubiera tenido el capital para dejarla intentar cometer errores podría haber cerrado la tienda medio mes después de abrirla maldito niño te atreves a reírte de tu madre no quieres vivir más asuka sonrió y agarró su pequeña oreja oye me duele mamá suéltame merecido kusina también aprendió lo que significa disfrutar de la desgracia ajena le resultó muy interesante ver cómo golpeaban a liu yun pero últimamente mucha gente compra crisantemos para el duelo y claveles para visitar a los enfermos nunca pensé que se os daría también el negocio ni siquiera tenéis una tienda abierta todavía ya sabéis lo que la gente necesita aquí asuka no pudo evitar elogiar a su precioso hijo lo que confundió a kusina habrá más y más susurró liu yun si mamá es más inteligente y se comunica con los cultivadores de flores cercanos intenta monopolizar o controlar el mercado de flores puede ganar más es una lástima que liu yun no quiera que ella se canse demasiado el dinero le alcanza por lo que no tiene intención de ayudarla a hacerse más grande y más fuerte sería lindo tener una flor haría donde pudiera pasar el tiempo para no aburrirse demasiado por cierto un ninja me envió un hermoso y magnífico cuchillo largo dijo que era lo que querías lo puso en la tienda y me pidió que te lo entregara dijo asuka sacando una caja larga y elegante en el momento en que vio la cosa liu yun supo que era el tío serpiente quien había enviado a alguien a entregarla la floristería yun xian está muy cerca de la mansión de orochimaru que puede considerarse cercana al cementerio de konoya al abrir la caja larga liu yun sacó un cuchillo largo y negro del interior la espada tiene un solo filo y un dorso recto y su forma es algo similar a la espada kusanagi utilizada por sasuke este libro no distingue entre espadas y espadas la espada larga en la vaina negra brilla con plata y toda la hoja está hecha de un metal precioso especial que puede conducir el chakra qué hermoso cuchillo los ojos de kusina estaban llenos de estrellas liu yun sacó toda la espada larga la luz fría y afilada brillaba de manera intimidante se notaba que era extremadamente afilada a simple vista liu yun agitó inconscientemente el cuchillo largo en su mano y el gran ramo de flores frente a él se cortó instantáneamente y la superficie cortada parecía ser muy suave qué gran cuchillo liu yun lo admiró inconscientemente y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro desafortunadamente antes de que pudiera ser feliz por un tiempo de repente notó un aura fría y asesina que venía de su espalda estas son las flores que alguien más me encargó sabes lo caro que es este ramo de flores cómo te atreves a usarlo para probar el cuchillo la voz de asuka llegó débilmente desde atrás tan fría que liu yun no pudo evitar temblar como era de esperar pronto se oyeron los gritos de alguien dentro de la floraría yunxian poco después liu yun llevó a asuka y cocina a un restaurante de barbacoa de alto nivel habían planeado hacer una barbacoa esta noche liu yun había comido allí la última vez y pensó que sabía bastante bien las cosas aquí son realmente caras murmuró asuka mientras miraba el menú incluso si su familia es rica ahora asuka todavía se sentirá lujosa comiendo en un restaurante de barbacoa de tan alto nivel no hace mucho tiempo ella era simplemente una mujer trabajadora y ahorrativa que cuidaba todo lo que compraba y no se atrevía de gastar demasiado dinero la riqueza repentina no ha podido cambiar su concepto de consumo porque es caro no tienes por qué gastar tu dinero además cocina y yo estamos en la edad en la que estamos creciendo así que por qué no se nos permite comer carne bromeó liu yun con una sonrisa come 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 puedes comer todo lo que quieras nana espera y come lo más fuerte que puedas este tipo tiene mucho dinero así que no seas educada con él asuka primero le puso los ojos en blanco luego sonrió y advirtió a cocina oh 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 cocina se sonrojó y asintió inconscientemente en ese momento lo único en lo que estaba pensando era en las palabras madre la tía también es mi madre liu yun está insinuando algo qué vergüenza como sea puedes hacerme pobre si puedes liu yun parecía indiferente y mientras hablaba sacó su gran billetera la camarera que estaba sirviendo la comida la miró fijamente a los ojos la cartera que estaba sobre la mesa era grande y abultada no hacía falta ni mirarla para saber lo rico que era ese tipo pasó más de medio mes en un instante cuando liu yun todavía estaba inmerso en su vida tranquila de práctica espiritual y coqueteó con chicas una noticia impactante salió del edificio ocaje el reino de la lluvia ha declarado oficialmente la guerra al reino del fuego sansu anzo conocido como el semidios lideró personalmente al ejército shinobi de rain para derrotar al ejército ninja de konoya y la situación del campo de batalla en el reino de rain era precaria saluto vi y ruz en lanzó una movilización de guerra en la aldea de konoya e incluso trasladó a tres poderosos discípulos al campo de batalla de la tierra de la lluvia preparándose para enfrentar a sansu anzo la noticia de la guerra entre los dos países se extendió como un trueno por todo el mundo ninja causando pánico en todos los países pequeños por un tiempo mientras que algunos países grandes parecían ansiosos por intentarlo cuando recibieron la noticia el mundo ninja que había estado en paz durante más de 20 años ha vuelto a encender una guerra furiosa la guerra se acerca después de todo al escuchar el discurso de movilización del ocaje desde el altavoz distante liu yun no pudo evitar suspirar pero incluso si estalla una guerra no es un gran problema ni siquiera los shinobi de la lluvia pueden entrar en el país del fuego y mucho menos en konoa todavía tengo al menos un año de tiempo libre liu yun susurró pisó el suelo con ambas piernas y todo su cuerpo salió disparado como un cañón con un destello de luz de espada azul un árbol con una cintura gruesa fue cortado por la mitad por él en un instante la hoja chakra bendecida por truenos y relámpagos no tiene paralelo en nitidez junto con la bendición de la velocidad instantánea realmente logra el efecto de cortar hierro como si fuera barro dentro de la tierra de la tribu senju mito uzumaki confinó a nasuki en su casa impidiéndole seguir al ejército ninja de konoa al campo de batalla del país de la lluvia este enfoque llamó instantáneamente la atención de sanning y todos parecieron estar confundidos sobre la decisión de la abuela mito orochimaru consideró que el campo de batalla era un buen lugar para entrenar a la gente e intentó llevar el árbol de cuerdas al reino de la lluvia para lograr logros esto recibió el apoyo unánime de tsunade y jiraiya pero uzumaki mito que normalmente nunca interfería en la libertad de su nieto de repente le ordenó a su nieto que no saliera al extranjero y su actitud fue muy dura y parecía que no había lugar para la negociación tsunade estaba desconcertada por lo que fue a discutir con su abuela pero recibió un regaño a cambio por supuesto no era una mujer de buen carácter de repente el abuelo y el nieto tuvieron una gran pelea en casa shenksu no es un hombre que ahorre combustible la decisión de la abuela le resulta completamente inaceptable e incomprensible nunca se detiene en casa y sigue clamando por unirse a la guerra dijo que heredaría la voluntad de su abuelo y segundo abuelo y se convertiría en el cuarto ocaje de la villa de konoha en el futuro como nieto de dos ocajes no podía ser tímido ni rehuir de pelear sin importar nada acusó a su abuela de no entenderlo no lo entiendo mito uzumaki estaba muy dividida por un lado creía en el recordatorio del yuyuni por otro recibió la garantía de sanin también sentía que sanin debería poder cuidar bien de su nieto con su habilidad ella había criado al niño desde la infancia como podía no conocer y comprender el sueño de naoki de convertirse en ocaje pero ella realmente tenía miedo de que las palabras de yuyun se hicieran realidad y que el único descendiente directo del antiguo shenju fuera destruido en el campo de batalla el día antes de la partida de las tropas ninja uzumaki mito se encontraba bajo mucha presión sanin intentaba persuadirla y le prometió que cuidaría bien el árbol de cuerdas el avión de combate no puede retrasarse las tropas ninja tienen una hora fija para partir los cambios en el árbol de cuerdas son inesperados las tropas ninja no se detendrán sólo por él mito uzumaki la esposa del primero kage y hinchkriki de las nueve colas rara vez usó su autoridad y dejó en claro que no permitiría que nasuki fuera al país de la lluvia para participar en la guerra incluso el tercero kage no se atrevió a decir que no a este asunto un genin menos que participe en la guerra no tiene ningún impacto en konoha aunque sarutobi y ruzin no comprendió el planteamiento de uzumaki mito siguió sus deseos abuela en qué estás pensando quieres destruir mi sueño con tus propias manos los ojos de shenksu se llenaron de lágrimas y su voz parecía un poco histérica le había explicado la verdad y había intentado persuadir a sanin pero su abuela se negó a dejarlo oír al campo de batalla del reino de la lluvia esto lo puso ansioso gritando e incluso diciendo palabras serientes lo sé sólo quieres que sea un cobarde sólo quieres destruirme te odio uzumaki mito estaba tan enojada que derramó lágrimas por un rato pero al mirar a su nieto que estaba muriendo y volviéndose loco todavía no pudo endurecer su corazón y decidió dejarlo oír ella entendió que si no la soltaba shenshu definitivamente la odiaría por el resto de su vida y aún más probable colapsaría por eso ella quería apostar a que el consejo del hombre era sólo una broma infantil apostar a que su nieto estaría bien el árbol de cuerda finalmente siguió a orochimaru caminó con decisión y nunca volvió a mirar atrás para ver a su abuela con tsunade y los demás cuidándome mi nieto estará bien al ver la figura de su nieto alejarse uzumaki mito comenzó a consolarse sin parar pero las lágrimas no podían dejar de caer y su corazón hormigueaba levemente abuela mito nezuki estará bien kusina dio un paso adelante y la consoló suavemente al ver a la abuela mito llorar tristemente se sintió muy triste y quiso llorar salir del árbol de cuerdas en el pueblo parecía extremadamente emocionante e incluso el ritmo de la caminata no pudo evitar acelerarse mucho en menos de medio día siguió al ejército ninja al reino de la lluvia no podía esperar para matar al enemigo y lograr logros era joven y frívolo y actuó con mucha valentía comenzó la misión de combate con orochimaru esa noche orochimaru derrotó personalmente a muchos ninjas enemigos poderosos originalmente pensó que el árbol de cuerdas no encontraría enemigos por lo que relajó un poco su vigilancia pero no mucho después con el sonido de una violenta explosión su discípulo más amado terminó con su corta vida orochimaru pudo bloquear a los poderosos enemigos que atacaban a sus discípulos pero realmente no pudo protegerse contra la trampa de talismán detonante enterrada bajo el suelo el árbol de cuerda murió en el lugar donde se suponía que debía morir e incluso el momento de la muerte fue exactamente el mismo que en la obra original en el momento en que orochimaru vio el cadáver el miedo a la muerte en su corazón se magnificó infinitamente no entendía por qué una gran persona viva que estaba bien de repente se convirtió en un cadáver horrible quemado y maloliente vivir la vida porque es tan frágil el árbol de cuerdas porque está pasando esto orochimaru acarició el cadáver irreconocible y murmuró para sí mismo con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento mito sama tiene razón no debería haber quitado el árbol de cuerdas si no fuera por mi insistencia el árbol de cuerdas podría no haber muerto apenas había prometido por la mañana que cuidaría bien del árbol de cuerda pero en menos de un día el árbol de cuerda murió ante sus ojos en ese momento el intrépido orochimaru incluso tenía miedo de enfrentarse al anciano y a tsunade temblando recogió el colgante de cristal del suelo y dos líneas de lágrimas claras cayeron de sus ojos de serpiente cuando tsunade se enteró de la muerte de su hermano todo su cuerpo se desplomó en el suelo y su corazón estuvo ocupado por un intenso pánico y arrepentimiento ella luchó por levantarse y quiso correr a la morgue para ver a su hermano pero jirai ya extendió su mano para detenerla al momento siguiente no mires el árbol de cuerda murió miserablemente y cambió por completo hasta quedar irreconocible si no fuera por la ropa rota y la afirmación de orochimaru jirai ya ni siquiera creería que este era el pequeño hermano lindo y vivaz en su memoria no importa de hecho no importa si lo miras o no de todos modos no puedes notar la diferencia murmuró orochimaru ya es suficiente orochimaru gritó jirai ya en la obra original también decía como es una guerra nadie puede evitar la muerte pero con la garantía previa que le dio a uzumaki mito no le da vergüenza decirle esas palabras otra vez tsuna de rara vez culpó a orochimaru porque ella era la que más miedo tenía de enfrentarse a su abuela y era la que más se culpaba a sí misma mirando el cuerpo horriblemente roto frente a ella y recordando la feroz discusión que tuvo con su abuela antes tsuna de sintió dificultad para respirar por un momento las escenas a su alrededor comenzaron a girar al revés y se desmayó directamente al suelo al ver esto jirai ya la recogió rápidamente cuando pasó la intersección se detuvo y miró a orochimaru quien bajó la cabeza y permaneció en silencio luego abandonó ese triste lugar la noticia de la muerte de nasuki llegó a konoha el día después de que comenzara la guerra oficial entre los dos países la muerte de este príncipe enfureció por completo a todo konoha y al mismo tiempo provocó una fuerte conmoción en el país del fuego iruzen salutobi ordenó inmediatamente un ataque total contra las tropas en el país de la lluvia y haría que los shinobi de la lluvia pagaran un alto precio a toda costa entre los dos países del fuego y la lluvia se desató una guerra extremadamente brutal ambos bandos estaban furiosos todo el campo de batalla del país de la lluvia era como una gigantesca picadora de carne en un solo día se produjeron bajas extremadamente horribles en ambos bandos de la guerra la guerra extranjera estaba en su apogeo pero liu yun no le prestaba mucha atención continúa practicando el entrenamiento corporal todos los días sin vacilar liu yun ven conmigo a la tribus en ju rápidamente la abuela mito te está buscando ese día kusina se apresuró a ir al campo de entrenamiento junto al río y encontró a liu yun en ese momento los ojos de kusina estaban rojos de tanto llorar y liu yun rápidamente le preguntó qué había pasado el árbol de cuerda está muerto al escuchar esto las pupilas de liu yun se encogieron bruscamente y su rostro se puso un poco pálido no puedo salvarlo después de todo la abuela mito lo dejó ir al país de la lluvia verdad liu yun habló con calma se paró junto al río y miró el río que fluía lentamente no tenía prisa por ver a uzumaki mito o más bien no quería verla ven conmigo primero ella ha estado llorando y culpándose a sí misma me temo que no podrá pensar en ello kusina sostuvo su mano su rostro estaba muy ansioso sé por qué quiere verme pero por qué no puede pensar en ello eso es imposible hablemos primero del viaje de shenksu al reino de la lluvia aún no he decidido si iré a verla kusina obviamente quedó atónita por las palabras de liu yun ella sintió que liu yun parecía haber esperado la muerte de shenksu y su comportamiento y actitud no eran del todo correctos e incluso uzumaki mito sabía lo que quería de él y los dos obviamente estaban ocultando algo que ella no sabía kusina respiró profundamente reprimió su ansiedad y contó la historia sobre la determinación de nao shu de ir a la tierra de la lluvia con el carácter de ese tipo sabía que sería así liu yun suspiró suavemente el consejo no sólo no logró salvarle la vida sino que además añadió dolor a todos fui yo quien se equivocó kusina estaba confundida después de escuchar esto qué quieres decir ella no entendió el significado de esta frase qué le pasó a guan liu yun cuando shenksu murió por qué debería admitir su error liu yun negó levemente con la cabeza y no respondió después de un momento miró hacia el cielo oscuro y sombrío sentía como si hubiera una fuerza invisible controlando el destino de todos obviamente había intervenido pero el árbol de cuerda todavía estaba muerto sigue siendo la misma forma de morir y el mismo momento de morir si no interfiere tal vez los san en de konoha y uzumaki mito no se culpen ni sufran tanto dolor este fue su primer intento de cambiar el destino de muerte de otros pero a juzgar por los resultados esta vez sin duda fracasó y el precio parecía haber sido aún mayor los que amaban el árbol de cuerda sufrieron más que antes este resultado hizo que liu yun se sintiera frustrado pero a medida que pasaba el tiempo esta frustración se convirtió lentamente en ira mi destino el destino de aquellos que amo sólo lo podemos decidir nosotros mismos nadie puede controlarlo los ojos escarlata de liu yun estaban llenos de determinación en este momento mientras sus palabras caían varios truenos apagados repentinamente vinieron del cielo y las gotas de lluvia dispersas pronto se convirtieron en un aguacero cuando kusina regresó a la tribu senju vio a mito uzumaki de pie aturdido bajo la fuerte lluvia dejando que la lluvia lavara su viejo cuerpo abuela mito por favor entra rápido por favor te enfermarás si te expones así a la lluvia kusina estaba llorando y quería tirarla hacia la casa pero uzumaki mito era como un zombi andante en ese momento estancado e impasible en absoluto murió su marido murió su hijo y su nuera y ahora murió incluso su nieto en ese momento sintió una soledad y una desesperación sin precedentes la gente dice que la longevidad es una bendición pero ella piensa que la longevidad es la maldición más aterradora del mundo si el poco de razón que le quedaba no le hubiera dicho que aún no podía morir y las nueve colas no hubieran sido transferidas de su cuerpo uzumaki mito habría perdido el coraje de vivir kusina se ha convertido en la única motivación para apoyar su supervivencia al menos debe comprar un poco más de tiempo para el familiar que tiene frente a ella y que la llama abuela adiós 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 liuyun pisó el agua de lluvia en el suelo y caminó lentamente hacia el frente de uzumaki mito aunque no había descubierto cómo enfrentar a uzumaki mito aún así vivo después de todo estoy aquí no quiere verme la abuela mito entonces entra a la casa y hablemos al escuchar la voz de liuyun los ojos apagados de uzumaki mito se transformaron instantáneamente en pupilas verticales como las de una bestia una gran cantidad de chakra escarlata emergió de su cuerpo al momento siguiente dio un paso adelante y se teletransportó directamente frente a liuyun lo agarró por los hombros con sus delgadas manos como garras y preguntó con frialdad dime quién es el asesino de shenksu las delgadas palmas contenían un enorme poder y los hombros de liuyun estaban un poco doloridos por los rasguños abuela mito el poder de nueve colas ha comenzado a filtrarse liuyun observó sus tranquilas palabras mientras sus palabras caían un destello de claridad brilló en los ojos de la bestia de uzumaki mito y el chakra en su frente se liberó de inmediato y en un abrir y cerrar de ojos el chakra de nueve colas fue presionado nuevamente dentro del sello maldita vieja te mereces tener tus hijos y nietos dentro del sello nueve colas mostró los dientes y rugió al momento siguiente una serie de pesadas puertas mingsen se derrumbaron desde arriba del sello el zorro demonio de nueve colas sólo tuvo tiempo de soltar un grito agudo antes de que todo su cuerpo quedara fuertemente presionado contra el suelo dime quién es el asesino de shenksu dentro de la casa uzumaki mito se había calmado y ya no corría el riesgo de perder el control pero parecía haber perdido la mayor parte de su vida como si hubiera envejecido más de 10 años en un abrir y cerrar de ojos dije que realmente no lo sé lo crees y liuyun sonrió amargamente no quieres decirlo verdad uzumaki mito lo miró con ojos penetrantes si no hubiera entendido que liuyun había tomado la iniciativa de recordárselo con buenas intenciones uzumaki mito realmente quería ser atrapado y torturado entonces déjame hacerte otra pregunta fue iruz en sarutobi o alguien de alto rango en konoha quien hizo esto en secreto tan pronto como uzumaki mito hizo esta pregunta las pupilas de liuyun inmediatamente se encogieron un poco hubo muchos fanáticos de los ukage en vidas anteriores que analizaron esta posibilidad y la teoría estaba sesgada hacia las teorías de la conspiración en ese momento liuyun pensó que tenía algo de sentido pero no mucho pero ahora uzumaki mito hizo esta pregunta lo que inmediatamente lo dejó un poco confundido ella sabe algo liuyun comenzó a adivinar en secreto en su corazón por cierto la destrucción del reino uzumaki y el sufrimiento del clan uzumaki ocurrieron durante el período en el que sarutobi iruz en estaba en el poder definitivamente es imposible decir que ella no tiene resentimiento en su corazón como aliado de konoha la aldea uzushio también es una familia conocida y poderosa en el mundo ninja puede ser destruida en cualquier momento konoha como el país más grande del mundo ninja es como una persona ciega o sorda que no recibió ninguna información de antemano varios países unieron sus fuerzas para destruir un país como pudo konoha no saber de una noticia tan importante ni siquiera está claro si konoha estuvo involucrada en secreto en el pasado cuando senju estaba a cargo era razonable tratar al clan uzumaki como parientes y aliados ahora que sarutobi está a cargo quien sigue siendo pariente tuyo en cuanto a aliados si no te apuñalo en el acto es sólo un favor qué país no tiene espías del país enemigo andu si el país enemigo lanza una operación militar a gran escala y no puede detectar un movimiento tan grande con anticipación entonces estas personas son realmente inútiles en el futuro la mansión damin de la tierra del fuego será asesinada de la noche a la mañana y ni siquiera tendrá tiempo de reaccionar obviamente la alta dirección de konoha lo sabía pero permitieron que la aldea de uzushio fuera destruida a uzumaki mito le resultó imposible no quejarse por ello es una lástima que este anciano todavía ame profundamente a konoha después de todo su esposo senju asirama valora la aldea más que la vida no quiere causar disturbios en konoha sólo odia la traición de esos funcionarios de alto nivel ahora que sucedió el incidente con el árbol de cuerda es razonable que sospecha a sus funcionarios de alto nivel de konoha especialmente porque liu y un mencionó algo antes el árbol de la cuerda es un linaje directo del primero kg y algunas personas no quieren que crezca basándose en estos puntos uzumaki mito sospecharía de sarutobi y rucen y los demás no después de un largo silencio liu y un negó con la cabeza y dio una respuesta negativa de hecho no podía negar la posibilidad pero para hacer que el anciano se sintiera mejor y permitirle vivir más tiempo finalmente negó con la cabeza con firmeza al escuchar el tono firme en las palabras de liu y un uzumaki mito exhaló un suspiro de alivio inconscientemente si no es la alta dirección de konoha es el clan uchiha preguntó nuevamente uzumaki mito como antiguo enemigo del clan senju uzumaki mito también tenía motivos para dudar de ellos al escuchar su pregunta liu y un una vez más tuvo una mirada de sorpresa en su rostro el clan uchiha como puede el uchiha que es un gánster en el pueblo tener las agallas para planear algo así uchiha madara tiene alta habilidad pero supongo que nos molestaría en hacerle nada a un niño espera no estoy seguro después de todo la muerte del árbol de la cuerda puede intensificar enormemente la guerra entre los dos países un país de la lluvia devastado por la guerra lo ayudará a cultivar a uzumaki nagato incluso si no fuera por él eijue todavía es posible esa tía oscura desearía que el mundo fuera un caos de hecho la muerte de shenksu podría ser sólo un accidente pero las cosas se complicaron debido a su amable recordatorio su mente estaba un poco confusa en ese momento y permaneció en silencio durante un largo rato uzumaki mito rara vez lo molestaba porque realmente necesitaba una respuesta ella ya no creía en los accidentes porque cuando liu yun se lo recordó el término accidente ya no existía en su mente fue porque liu yun sabía esto que no se atrevió a decirle que fue un accidente ni el uchiha de la aldea pero tampoco el uchiha de fuera de la aldea liu yun dijo algo que uzumaki mito no esperaba qué quieres decir con esto preguntó uzumaki mito apresuradamente uchiha madara aún no está muerto liu yun planea dejar que uchiha madara asuma la culpa de lo contrario este asunto no se explicará con claridad que imposible uzumaki mito exclamó inconscientemente estaba segura de que uchiha madara había sido asesinado por su marido incluso vio el cuerpo con sus propios ojos cómo podía ser que uchiha madara no estuviera muerto se estima que sólo senjuto virama en todo konoa podría dudar de la vida y la muerte de uchiha madara porque ocultó el cuerpo en secreto por supuesto no se descarta que pensará que el cuerpo de madara fue robado en lugar de fingir el cuerpo e irse después de todo debe haber confirmado la vida y la muerte de madara cuando tomó el cuerpo nada es imposible ciertos ninjutsu y ciertas técnicas prohibidas pueden revertir la vida y la muerte imposible cómo puede existir una técnica así eres un novato mientras uzumaki mito hablaba pensó un poco cuántos secretos sabía liu yun un niño pequeño al escuchar su determinación quedó claro que había presenciado lo que ocurrió entonces dijo que su nieto probablemente moriría y que moriría en el país de la lluvia ella no lo creía pero cuál sería el resultado si no lo crees entonces busca a alguien que desentierre la tumba de uchiha madara creo que deberías saber dónde está enterrado al escuchar esto las pupilas de uzumaki mito se contrajeron de repente liu yun no parecía estar diciendo tonterías ella ya creía que uchiha madara realmente había invertido la vida y la muerte enviaré a alguien para averiguar si uchiha madara está vivo o muerto después de un largo silencio uzumaki mito habló con voz profunda pero antes de eso quiero saber cómo sabes tantas cosas sabes que tengo nueve colas en mi cuerpo también sabes sobre la otra identidad de kusina una vez más te acercaste a kusina a propósito cuando mito uzumaki le preguntó si se acercó a kusina a propósito el rostro de liu yun se oscureció de inmediato abuela mito de qué estás hablando kusina finalmente no pudo evitar hablar el tema ha cambiado y ahora no entiende nada de lo que le han dicho así que no se atreve a decir nada ahora ve que el ambiente y las preguntas no son las adecuadas si no habla algo grave sucederá sé muchas cosas y estoy feliz de decírtelo sólo por el bien de kusina pero eso no significa que puedas usar esto para especular maliciosamente sobre mí liu yun la miró con calma pero su voz parecía un poco fría al oír estas palabras kusina se puso de pie inmediatamente aunque su cerebro no era lo suficientemente brillante aún podía entender algunas de las implicaciones abuela mito liu yun no es el tipo de persona con segundas intenciones y es aún menos probable que tenga malas intenciones hacia mí tomé la iniciativa de acercarme a él debes haberlo entendido mal las palabras de las dos personas dejaron a uzumaki mito obviamente atónito y luego la vio bajar la cabeza con pesar lo siento niña no debí haber dudado de ti mientras uzumaki mito hablaba las lágrimas caían inconscientemente esta escena hizo que kusina se sintiera desconsolada y rápidamente dio un paso adelante para consolarlo para ser honesto liu yun no tuvo que decirle tanto la razón por la que estaba dispuesto a explicarle tanto fue por buenas intenciones con respecto al árbol de cuerdas también le dio un amable recordatorio por adelantado sabiendo que despertará sospechas pero aún así dispuesto a decirlo hay alguna necesidad de dudar si este niño es bueno o malo no comprobó con suficiente claridad el origen y los antecedentes y qué pasa si la gente conoce muchos secretos e información obviamente también espera que el árbol de cuerdas pueda sobrevivir y también le gusta sinceramente kusina con estos puntos no son suficientes para que la gente confíe en ti pensando en esto uzumaki mito se sintió avergonzado de enfrentar a liu yun nuevamente ella bajó la cabeza y siguió disculpándose al ver esto liu yun agitó la mano con impotencia está bien simplemente te preocupas demasiado por kusina lo entiendo no culpó a este desafortunado anciano en su vejez frente al dolor de perder a su nieto ya era notable que la otra parte pudiera evitar que sus emociones perdieran el control es más desde el principio ya era sospechoso abuela mito por favor cuídate solo por kusina liu yun dijo una palabra significativa se levantó y se preparó para irse espera la lluvia es muy fuerte no te apresures y kusina avanzó y abrazó su brazo mi ropa ya está mojada así que no tengo miedo de que me pille la lluvia cuida bien a la abuela mito yo me iré primero liu yun sonrió y se tocó la cabeza luego caminó directamente hacia la fuerte lluvia kusina miró su espalda con cara triste después de permanecer allí aturdida por un largo tiempo regresó al lado de uzumaki mito el campo de batalla del reino de la lluvia después de una batalla brutal y sangrienta ambos países sufrieron bajas impactantes por primera vez sanin realizó un ataque con toda su fuerza utilizó una gran bestia psíquica al principio y mató instantáneamente al ninja del país de la lluvia hasta que perdió su armadura más tarde sanso y uanzo se unió a la batalla y sanin vio por primera vez el aterrador poder del semidios supremo los tres sufrieron la primera gran derrota de sus vidas y casi murieron en el campo de batalla del reino de la lluvia el veneno de sanso y uanzo era tan poderoso que los ninjas de conoa cayeron en pedazos en la niebla venenosa al ver que la situación era tan mala sanin no tuvo más opción que retirarse incluso si querían vengar a su hermano aún tenían que considerar la vida y la muerte de sus compañeros si no podían encontrar una manera de contener la niebla venenosa los tres correrían el riesgo de morir y mucho menos los otros ninjas en la primera ronda de la batalla entre los países del fuego y la lluvia la aldea oculta de la lluvia liderada por anzoga no este resultado superó las expectativas del mundo ninja varias grandes potencias comenzaron a reevaluar el poder de combate de conoa esta poderosa aldea ninja conocida como la más fuerte del mundo ninja no parece ser invencible el fracaso del país del fuego tuvo consecuencias catastróficas los países más importantes comenzaron a ignorar a conoa todos creían que la aldea ninja de conoa era un supuesto tigre de papel y que se podía destruir con un solo empujón ese tipo de porque pueden sentarse en la tierra más fértil de todo el mundo ninja porque tienen más recursos porque sus descendientes pueden vivir en el entorno más habitable una vez que surge este tipo de concepto e insatisfacción si quieres cambiarlo tendrás que pagar un precio muy alto incluso se podría decir que la derrota de conoa en la primera ronda de la segunda guerra mundial ninja tuvo un impacto indirecto en la tercera guerra mundial ninja que siguió todos querían probar suerte en el país del fuego la aldea ninja de conoa vio que no podía atacar por la fuerza y sufrió enormes bajas por lo que adoptó un enfoque conservador y constante después de algunas decisiones de alto nivel cambió el modelo de guerra el país del fuego comenzó a competir con el país de la lluvia para desarrollar su fuerza nacional integral bloqueo de la economía corte del comercio asesinatos y hostigamientos sabotajes tras las líneas enemigas el país del fuego tomó la iniciativa de arrastrar al país de la lluvia al atolladero de la guerra y su intención de librar una guerra prolongada era muy obvia sansou y juanzo podía ver esto pero no tenía solución al problema fundamental la guerra de fuego y lluvia ha estado en pleno apogeo durante más de un mes y la escuela ninja de conoa también ha iniciado un nuevo semestre debido al actual período de guerra conoa decidió acortar los cursos de enseñanza para los estudiantes de sexto grado los estudiantes de primer año de la edad de liuyun tendrán tareas de aprendizaje más arduas y la velocidad de graduación también se acelerará considerablemente cuando liuyun acompañó a kusina a la escuela ninja un grupo de discípulos uchia que venían hacia él despertó instantáneamente su vigilancia señor liuyun hermano liuyun hermano zong mao la mayoría de los discípulos uchia de la escuela ninja se inclinaron ante él se sintió como si un gánster conociera a otro gánster liuyun se quedó sin palabras por un momento liuyun es ahora muy famoso entre las generaciones más jóvenes muchos miembros de la familia dicen que desafía al cielo e incluso derrotó al genio chiknin uchiha fugaku con sus propias manos la batalla anterior fue mantenida estrictamente en secreto por uchiha fugaku y junin vino personalmente a pedirle a uchiha kingman y uchiha kian ya que no filtraran el secreto es una lástima que uchiha fugaku haya hecho todo lo posible para protegerse de la puñalada por la espalda del hermano bocazas uchiha kazuiko como resultado muchas personas sabían el resultado de esa batalla y es por eso que el primer día de clases un grupo de mocosos uchiha se acercó y llamó gran hermano a los ojos de los niños quien es fuerte es el hermano mayor y quien es poderoso es a quien obedecen el hermano zamao se ha convertido en el ídolo de los niños uchiha comunes y corrientes sueñan con llegar a ser un día tan destacados como liuyun y poder pisotear a esos niños poderosos que ocuparon altos puestos en el pasado si no pasa nada déjenlo en paz simplemente vayan y hagan lo que tengan que hacer no se reúnan conmigo en grupo si no intenten seguirme liuyun piensa que estos mocosos uchiha son demasiado molestos es una lástima que su idea no se haya llevado a cabo la primera persona que se le opuso abiertamente fue la más cercana a él kusina uzumaki déjenme decirles que liuyun es mi hermano menor si alguno de ustedes quiere ser mi hermano menor solo digan hermana mayor cuando nos encontremos y consideraré protegerlos cuando kusina terminó de hablar muchos niños uchiha estaban llenos de alegría si yo 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 hermana a partir de ahora mi hermanito será tuyo en este punto nació la primera acosadora escolar femenina en la historia de la escuela ninja porque tú una niña aceptas un hermano pequeño y aún así te tratas como una hermana mayor con lo que eres que niña se atreverá a jugar contigo en el futuro en el aula liuyun agarró las orejitas de kusina y la regañó repetidamente ah porque no reclutas a algunos hermanos menores cuál es el problema a partir de ahora si quieres vencer a alguien los hermanos menores lo harán por ti déjame ver quién se atreve a provocarme kusina dijo con una sonrisa juguetona pero sus ojos miraban a sato y los demás no muy lejos cuando esos idiotas oyeron esto tragaron saliva inconscientemente este semestre lo más probable es que tengan una vida muy dolorosa liuyun torció sus pequeñas orejas con un poco de fuerza alguna vez has pensado que otros intimidarán a otros en tu nombre y luego volverán para hacerte levantar después de ser golpeados para entonces no estás buscando problemas de verdad crees que eres el jefe no tienes que asumir la responsabilidad oye huele lo sé por favor suéltalo kusina estaba retorcida tan fuerte que sonrió y gritó de dolor liuyun sonrió y soltó su mano aprendió este truco de su madre que se especializaba en tratar a niños desobedientes yo sólo aceptaré a unas pocas personas con buen carácter y mucha fuerza está bien kusina se frotó las orejas rojas su rostro estaba lleno de resentimiento ella todavía quiere experimentar lo que es ser el jefe no intimidar a los demás simplemente no ser intimidada punto 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 pronto cuando sonó la campana de la clase chiknin entró al salón de clases con una sonrisa en su rostro saludó con entusiasmo a todos los estudiantes y pronto comenzó el trabajo educativo del nuevo semestre estudiantes han estado practicando mucho durante las vacaciones han completado bien las tareas de las vacaciones de verano que les asigné las tareas que les asignó dar no sólo incluían todo tipo de conocimientos ninja que debían ser escritos sino que también incluían entrenamiento físico al comienzo del nuevo semestre necesitaba revisar las tareas de los estudiantes después de una ronda de inspección y calificación revisó todas las tareas los estudiantes fueron muy obedientes pero nadie se atrevió a no entregar las tareas o a entregarlas gratis porque aquellos que no completan la tarea pueden enfrentar una sanción de al menos 10 veces la misma cantidad de tarea si no completa la tarea nuevamente demuestra que esa persona considera la tarea como un juego de niños no tiene obediencia y no tiene madera para ser un ninja la escuela ninja le diría a ese idiota que se fuera de aquí muy bien todos lo han hecho bien pasemos a los cursos al aire libre en el nuevo semestre las reglas antiguas siguen siendo las mismas competencia de clasificación individual 1 a 1 después de que oda terminó de hablar muchos estudiantes parecían un poco emocionados y ansiosos por intentarlo la escuela ninja promueve un mecanismo de clasificación para estimular el entusiasmo de los niños por aprender y alentarlos a competir y crecer entre ellos no se ocuparán de la baja autoestima de los débiles si no quieres ser el que se ría de ti entonces haz lo posible por crecer si eres el que está último cada semestre entonces no culpes a los demás por reírse de ti o incluso yo te pisotearé si comes duermes y ves cómics pornográficos en casa todos los días durante las vacaciones de verano realmente no podrás evitar que te golpeen y torture en el primer día de escuela al observar a los estudiantes en el aula el profesor oda ya sabía que estudiantes eran demasiado juguetones pero no trabajadores esos chicos de rostro pálido definitivamente no completaron seriamente las tareas de entrenamiento que les asignó parque infantil al aire libre el sorteo oficial se realizará a continuación los estudiantes que lean el número saldrán a luchar los estudiantes que no lean el número deberán observar la batalla con atención y acumular experiencia de combate oda gritó y todos los estudiantes lo esperaban con ansias rezando en sus corazones para poder encontrarse con un oponente inferior y nunca encontrarse con un pervertido como minato namikaze quien había ocupado constantemente el primer lugar en desempeño durante todo el año no te encuentres con un oponente duro como kusina que puede luchar y resistir y nunca admite la derrota en egrados 4 sasaki kameda vs n 13 uzumaki kusina la maestra oda tomó al azar dos bolas de papel y leyó dos nombres o si se escucharon exclamaciones de los estudiantes y riuyun no pudo evitar reír con sorpresa no esperaba que kusina fuera la primera en jugar y se enfrentaría a kameda quien le había tirado del cabello antes eran realmente enemigos jajaja liuyun mira con atención y verás cómo trato con este pequeño niño tortuga jeje kusina rió ferozmente uno tras otro presionando sus dedos de izquierda de derecha haciendo un sonido de clic que asustó al pequeño niño tortuga de enfrente por un momento no hay muchas oportunidades de golpear legalmente a alguien así y kusina parece estar un poco impaciente yo yo no lucharé admito la derrota me rindo kameda corrió apresuradamente hacia el maestro oda y le expresó su rendición aunque tal comportamiento es vergonzoso cada estudiante tiene la oportunidad de rendirse sin luchar y little turd le man aprovechó esta oportunidad inmediatamente estás bromeando dejar que desafía kusina en una pelea uno contra uno eso es lo mismo que pedir la muerte el pequeño niño tortuga preferiría enfrentarse al pequeño cabrón que al maldito pimiento rojo justo cuando kusina parecía infeliz y quería regresar a la multitud liuyun de repente se puso de pie y habló en voz alta y con rectitud maestro oda no creo que la primera batalla pueda terminar así kameda no tiene ningún espíritu competitivo claramente le falta el respeto a sus compañeros y maestros liuyun dijo una sonrisa siniestra apareció en su rostro inconscientemente creo que los ninjas deben ser valientes y corajudos esta es la primera batalla del nuevo semestre y tiene un significado especial si nos rendimos al comienzo de la guerra y si hacemos lo mismo en el campo de batalla en el futuro si nos rendimos antes de luchar no se convertirá con oa en un chiste en cuanto se dijo esto todos los alumnos de primaria pensaron que tenía sentido el maestro oda se frotó la barbilla y se quedó pensativo y luego asintió inconscientemente te tiraste un pero sasaki kameda estaba tan asustado y enojado que finalmente no pudo evitar maldecir no esperaba que este cabrón dijera comentarios tan desvergonzados sólo para dejar que kusina se ocupara de él la clave es que estos comentarios a primera vista parecen tener mucho sentido sasaki kameda no puede ser demasiado impaciente incluso si quiere tú tú maldita perra te esfuerzas tanto por decirle una verdad altisonante no es sólo para que kusina pueda aprovechar la oportunidad de golpearme señor oga quiero postularme para un desafío uno a uno con este tipo los ojos de sasaki kameda estaban tan enojados que sus ojos estaban rojos en ese momento sólo quería destrozarle la boca al pequeño bastardo aunque era muy posible que no pudiera vencerlo maestro oda kameda ha insultado abiertamente al yuyun muchas veces quiero denunciarlo kusina levantó su pequeña mano para denunciar al pequeño niño tortuga kameda discúlpate con yuyun san inmediatamente regañó oda al pequeño niño tortuga con cara oscura la cara de kameda se puso roja por un momento y todo su cuerpo tembló de ira este par de ladrones y malditos son realmente molestos maestra mira dije que no respeta ni a sus compañeros ni a la maestra es así deberías probar lo que acabo de decir deberías probarlo con cuidado pruebo el de tu tío kameda gritó de ira y al momento siguiente quiso salir corriendo y pelear con yuyun pero afortunadamente había compañeros de clase a su alrededor que lo detuvieron apresuradamente tranquilízate kameda tienes que calmarte están intentando hacerte enfadar deliberadamente y quieren que seas castigado por el señor oda no te pueden engañar como buen amigo de sasaki kameda sato expresó rápidamente sus condolencias después de escuchar su consejo kameda se calmó más o menos queda puedes refutar las palabras de yuyun si no tienen sentido pero es tu culpa por maldecir debes admitir tus errores y disculparte con yuyun san rápidamente de lo contrario el maestro oda lo regañó con cara seria pero kameda lo interrumpió antes de que terminara de hablar maestro oda nunca admitiré mis errores puede castigarme como quiera es absolutamente imposible para mí admitir mis errores ante esta persona desvergonzada kameda habló con fuerza y su tono era decidido lo que hizo que la gente lo mirara con admiración está bien está bien ya que kameda san es tan barnil y rudo tengamos una buena pelea con kusina mientras demuestras que no eres un cobarde entonces la persona que debería disculparse no eres tú sino yo y yuyun parecía decir soy muy optimista sobre ti cuando kameda escuchó esto su rostro de repente se puso pálido y gotas de sudor aparecieron en su frente yo yo no te atreves verdad si de verdad eres un cobarde después de lo que dije entonces deberías disculparte conmigo de inmediato de repente yuyun se puso serio y su voz era obviamente un poco más fría lucha solo lucha no soy un cobarde y nunca me disculparé contigo hasta que muera kameda rugió enojado con la intención de usar esto para envalentonarse después de todo todavía era joven y enérgico y no podía soportar que lo provocaran sabía claramente que yuyun había acabado una trampa pero aún así saltó a ella ambos lados están en posición comiencen oda dio la orden en el medio oye 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 kusina sonrió ferozmente y se acercó mientras kameda vio esto y inconscientemente retrocedió con miedo en su rostro él sabe lo doloroso que es golpear a alguien con pimienta roja violenta ahora en esta situación nadie puede ayudarlo a compartir el daño kameda siente que está condenado a como no soportaba la terrible presión de kusina kameda tuvo la idea de hacer lo que quisiera y después de gritar incluso lanzó un ataque suicida pronto los gritos resonaron por todo el patio de recreo kusina miró fijamente la boca de kameda y lo golpeó con fuerza sin siquiera darle la oportunidad de pedir piedad o rendirse al final el maestro oda no pudo soportarlo más y tomó la iniciativa de detener a kusina poniendo fin a la paliza unilateral abominables bastardos apestosos abominables tomates apestosos un par de perras no terminarán bien wow 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 kameda lloró amargamente y profirió las más crueles maldiciones kusina con sus manos negras lo golpeó hasta que le dejó la nariz magullada y la cara hinchada le arrancaron dos dientes y apenas podía hablar kameda kun fue mi culpa ahora te culpé injustamente no eres de ninguna manera un cobarde ni te falta el coraje para luchar liu yun estaba aburrido y tomó la iniciativa de correr al lado del pequeño hombre tortuga para pasar el tiempo kameda kun esto es lo que liu yun dijo y le levantó el pulgar al ver esta escena la nariz de kameda casi se enojó y las lágrimas volvieron a caer sal de aquí mierda kameda nunca ha visto a un hombre peor que uchiha en su vida simplemente desvergonzado y extremadamente desvergonzado eres un cabrón apestoso nacido de tomates apestosos no permitiré que intimides a kameda de esta manera sato se levantó enojado al escuchar que sus palomas estaban siendo regañadas kusina inmediatamente se puso infeliz y lanzó inmediatamente un contraataque con las manos en las caleras caigo apestoso sato cuando lo intimidó liu yun obviamente estaba elogiando a kameda este tipo es un llorón llora a cada paso incluso cuando lo elogian tienes el valor de hablar de kameda nunca has llorado me pregunto quién fue golpeado hasta las lágrimas por mi hermano la última vez sato sonrió triunfante al escuchar esto el rostro de kusina se oscureció de inmediato pero después de un momento una sonrisa apareció nuevamente en su rostro tu hermano no es él la chica sexy genin que fue asesinada instantáneamente con un puñetazo maldito tomate apestoso no te permitiré que insultes a mi hermano sato apretó los puños su cara roja de ira qué es un insulto qué puedes decir un genin graduado sinvergüenza y acosador llamándolo chica sexy liu yun puso su brazo sobre el hombro de kusina y miró a sato felizmente así es obviamente es un matón desvergonzado si fuera tan poderoso seguirías siendo calvo en ese momento jajaja después de que kusina terminó de hablar los dos no pudieron evitar reír sato a quien le dijeron algo vergonzoso en público se sintió avergonzado molesto y resentido por un momento pero era una lástima que no fuera rival para los espíritus malignos negros y rojos no podía regañarlo ni golpearlo así que no tuve más opción que tomar a kameda y correr hacia el señor oda evitando temporalmente a este par de perras n punto grado 6 suico tarro vs n 11 minato namikaze el profesor oda sacó dos nombres y los gritó es minato kun no lo hemos visto desde hace unos meses y se ha vuelto guapo de nuevo tan pronto como minato subió al escenario hubo vítores de las chicas a su alrededor cumplió con las expectativas en cuanto oda dio la señal de partida mató instantáneamente a watermelón tarro con un ataque limpio y rápido que sorprendió a muchos espectadores víctor namikaze minato oda sonrió y levantó el brazo de namikaze minato y la multitud a su alrededor inmediatamente aplaudió y creó por él ambas partes firman el sello de la reconciliación este chico minato no lo he visto desde hace unos meses obviamente se ha vuelto mucho más fuerte dijo y un con una sonrisa mientras aplaudía kusina a su lado asintió inconscientemente y un crees que podría vencerlo si me enfrentara a él y kusina bajó la voz y preguntó suavemente y un reflexionó por un momento después de escuchar esto y luego dio la respuesta eres más fuerte que él y su velocidad debería ser mayor que la tuya no puedes vencerlo con un arma real pero con las manos desnudas no debería ser tu oponente aunque kusina ha dominado el entrenamiento de trepar árboles y mantenerse a flote en el agua todavía no es fácil luchar contra un oponente tan rápido como minato namikaze entonces cómo debería derrotarlo kusina preguntó rápidamente un puedes liuyun acercó su cara a su oreja y estaba a punto de morderle la oreja pero al momento siguiente xiaotian lo llamó por su nombre n grados 14 uchi a liuyun vs n 9 takashi yaoya punto 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 una mirada extraña apareció en el rostro de liuyun no esperaba que su primer oponente fuera una chica el punto clave es que esta chica le dio una carta de amor el semestre pasado entonces cómo podría hacerlo no dejes que se escape el agua lucha rápido dijo kusina con frialdad y expresión sería punto 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 te estoy hablando me escuchas al ver que liuyun no hablaba kusina inmediatamente lo miró fijamente a h m m pronto la batalla comenzó a la señal de oda cuando gao yaoya vio el final de liuyun no pudo evitar sonreír y tomó la iniciativa de saludarlo cortésmente junio liuyun por favor muestra misericordia u haré lo mejor que pueda liuyun sonrió y asintió ejem de repente kusina tosió dos veces al momento siguiente liuyun inmediatamente lanzó un ataque activo usted sabe lo que quiero decir las comisuras de la boca de kusina se levantaron con una mirada orgullosa en su rostro en cuestión de unas cuantas rondas el cuna y de liuyun fue colocado en el cuello de takahasis yaoya y la batalla terminó de inmediato el señor riuyun es realmente fuerte takahasis yaoya miró a liuyun con ojos llenos de admiración cuando ambos concluyeron el sello de reconciliación takahasis yaoya aprovechó la oportunidad para rascarse silenciosamente la palma de la mano exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre al darse cuenta de que una chica se estaba burlando de él liuyun rápidamente retiró la palma de la mano y luego miró a kusina con la conciencia culpable afortunadamente debido al ángulo de visión kusina no notó los movimientos ambiguos de takahasis yaoya de lo contrario liuyun sintió que este pequeño pródigo probablemente sería derrotado al ver a liuyun regresar a su lado con la cabeza gacha kusina no pudo evitar fruncir el ceño y dijo confundida por qué pareces tan culpable ah por qué te ves tan culpable cómo puedes no decir tonterías liuyun habló con urgencia por qué estás tan ansioso por qué me parece cada vez más incorrecto me estás ocultando algo kusina parecía sospechosa y puso su cara frente a liuyun tratando de ver algo inusual en él qué puedo ocultarte no pienses en eso ahora a plena luz del día y en público qué más puedo hacer liuyun se burló y luego tomó la iniciativa de extender la mano y pellizcar su cara redonda kusina parpadeó sintiendo que tenía sentido y luego palmeó suavemente su mano traviesa con una cara tímida mucha gente está mirando no hagas nada si no puedes hacer nada cuando hay mucha gente por qué no esperas a que haya menos gente eres tan molesto takashis y ahoya punto 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 minato namikaze punto 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 personas que comen melón punto 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 de hecho muchas personas han notado el comportamiento ambiguo de andos probablemente sean la pareja más famosa de la escuela ninja es difícil que los demás no lo noten cuando todos los estudiantes terminaron la primera ronda de competencia pasó toda la mañana en el aula liuyun sacó una caja de comida de gran tamaño que estaba llena hasta el borde la rica variedad de platos y la fragancia única hicieron que los estudiantes que estaban cerca sintieran un deseo voraz kusina se sentó a su lado y luego sacó cuencos palillos bolas de arroz y bebidas de su mochila escolar los dos ya lo habían hablado antes de ir a la escuela ayer comerían juntos en el futuro liuyun se encargaría de preparar los platos mientras que kusina se encargaría del resto es una lástima que todos los platos vengan fríos y haya demasiada carne dijo kusina mientras comía durante las vacaciones de verano solía ir a comer a casa de liuyun comía demasiados platos calientes y sus gustos gastronómicos también cambiaron mucho no hay nada que podamos hacer al respecto todavía puedes comer carne fría pero no puedes comer verduras frías explicó liuyun con indiferencia tiene muy buen sabor pero si comes demasiada carne engordarás he ganado mucho peso últimamente kusina estaba un poco angustiada punto 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 estás creciendo y tu peso definitivamente se volverá cada vez más pesado quien más no es el mismo liuyun puso los ojos en blanco no engordarás comiendo carne si estás preocupado come menos bolas de arroz y jugó y no engordarás liuyun dijo poniendo un trozo de carne en su tazón de arroz es así pero por qué siento que mi cara se está volviendo cada vez más redonda susurró kusina liuyun no pudo reír ni llorar cuando escuchó esto eres un tomate grande si no tuvieras la cara redonda seguirías siendo un tomate no serías un pimiento pequeño liuyun habló y habló haciéndose reír y estallando en carcajadas no me hagas darte una bofetada mientras como punto 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 tarde la batalla uno contra uno continuó además de oda había otro profesor presente que registraba la fuerza específica de cada estudiante las clasificaciones y la información de los estudiantes se actualizarán en tiempo real junto con las clases de batalla en egrados 13 uzumaki kusina vsn 14 uchiar yun exclamación de cierre 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 cuando escucharon que las llamaban por su nombre tanto kusina como liuyun abrieron los ojos con incredulidad no esperaban encontrarse tan pronto afortunadamente ambos ya tenían un plan para lidiar con ello y el resultado se decidió antes de que la pelea comenzara sin embargo como liuyun quería burlarse de la niña deliberadamente se tiraba y coqueteaba entre sí durante la pelea a los ojos de los demás los dos parecían estar bailando en realidad no todos lo creían así liuyun hizo que kusina hiciera un par de pas de deus hace un momento por ejemplo sostener su manita y hacerla girar en círculos o levantarla por encima de su cabeza y hacerla girar la combinación de habilidades físicas iba y le parece tener un tipo de belleza diferente kusina estaba tímida y feliz enojada y divertida y toda su linda cara se convirtió en un gran tomate esta escena hizo que muchas personas se sonrojaran la mayoría incluida la maestra se quedaron con la boca abierta estupefactas a todos se les metió a la fuerza en la boca una gran cantidad de comida para perros maestro quiero denunciar a estos dos muchachos bailaron abiertamente y demostraron efecto durante la batalla esto es una total falta de respeto hacia los compañeros y los maestros el hombre tortuga no podía ver al hombre perro y a la mujer divirtiéndose así que inmediatamente levantó la mano y se quejó en voz alta su voz despertó instantáneamente a todos y muchas personas asintieron inconscientemente obviamente oponiéndose a este vergonzoso comportamiento de esparcir descaradamente comida para perros ryu un san kusina san por favor tomen la batalla en serio oda inmediatamente dio una advertencia después de reaccionar punto 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 los dos se estaban divirtiendo y fue un poco decepcionante ser interrumpido pero al final liu y un agitó la mano y tomó la iniciativa de rendirse no esperaba que liu y un pudiera bailar tengo que encontrar tiempo para dejar que me enseñe kusina bajó la cabeza tímidamente pero pensó en secreto en su corazón la habilidad de liu y un para cambiar la vida es de primera categoría y kusina siempre puede encontrar nueva diversión en él la batalla entre los demonios negro y rojo terminó apresuradamente y muchos estudiantes lamentaron no poder presenciar la batalla especialmente liu y un el clan uchi ya de la escuela dice lo fuerte y asombroso que es pero desafortunadamente no mucha gente lo ha visto demostrar su fuerza la impresión que muchas personas tienen de él es la misma que la de tomatoboy después de todo las personas que son buenas para hablar por lo general no son buenas para pelear piensan que si liu y un es muy poderosa entonces no hay necesidad de esconderse siempre detrás de mujeres y hablar ya y lo más importante es que liu y un era muy débil antes lo que llevó a muchas personas a no creer que pudiera volverse tan fuerte en unos pocos meses si liu y un admite la derrota no será incapaz de pelear con él la próxima vez minato no pudo evitar sentirse muy arrepentido de hecho el oponente al que más quería desafiar era liu y un después de todo había visto a liu y un matar a un genen al instante pero si quieres ser el número uno en tu categoría según las reglas sólo puedes enfrentarte a oponentes que no tengan ninguna derrota a menos que él también pierda una vez los dos tendrán una oportunidad de enfrentarse